El regreso del mago oscuro 676. Kawak se había alejado del resto del grupo, mientras todos los demás esperaban sus órdenes sobre qué hacer exactamente con la gran multitud de personas. La mayoría de los participantes habían viajado en carruajes o habían pagado pasajes conjuntos para llegar al torneo. Algunos incluso habían dejado su dinero, ya que habían apostado por los participantes. Era un asunto que preocupaba más que nunca a la población local. Finalmente, Kawak regresó y primero se dirigió a los guerreros de la facción de la Luz que estaban cuidando a la multitud. A la gente se le devolverá todo lo que se le debe. Los llevaremos a la ciudad más grande cercana y desde allí pagaremos los gastos de regreso a casa, anunció Kawak. ¿Está seguro, señor? ¿No vamos a regresar a la arena? Eso es algo que podemos solucionar más adelante, respondió Kawak. El torneo ha terminado. Por ahora, lo importante es que todos vuelvan a estar donde deben estar. Lo solucionaremos todo. Después de eso, convocaremos una reunión en el gran salón con todos los jefes de clan. Debemos apresurarnos. Después de dar esas órdenes, los guerreros de la facción de la Luz estaban ocupados recopilando información de la gente. Mientras tanto, Kawak se acercó y llevó a Cicle a un lado para tener una conversación por separado con él, dando un breve contacto visual con la gente de la facción demoníaca. Dejaremos que la facción demoníaca regrese a su tierra. Quiero que los escoltes con los líderes del clan para asegurarte de que no hagan nada, ordenó Kawak. ¿Estás seguro de que es lo mejor que podemos hacer? Respondió Cicle. Los tenemos en nuestro territorio. No tienen a dónde ir. Podríamos deshacernos de una gran parte de la facción demoníaca. Por ahora, lo mejor sería utilizarlos. Parece que ellos también están realmente conmocionados por todo esto. Mientras tanto, tenemos que estar preparados para lo que sucederá, por lo que luchar contra ellos no será una decisión inteligente. ¿Y qué pasa con Ricard? Preguntó Cicle. ¿No vamos a regresar para ayudarlo? Si pierde la vida, dudo que los diez ancianos del clan Hoja del Alba estén contentos. Nueve lo corrigió Kawak. Y a veces se necesitan sacrificios. Si es lo suficientemente fuerte, vivirá. Las gradas del estadio estaban ahora completamente vacías, sin gente ya que todos habían sido transportados, o al menos casi todos. En ese mismo momento, en las propias gradas, escondido tras una de las paredes, se encontraba nada menos que el infame difusor de noticias, Buble. Estaba sentado contra una de las paredes de la tribuna, escondido de la vista. Lentamente, asomó la cabeza para que sus ojos pudieran observar la situación. No lo puedo creer. Salí a intentar conseguir más información para ver si pasaba algo más. Con mi espionaje me echaron de la arena. Pensó Buble. Cuando escuché que todo el lugar se quedaba casi en silencio, corrí y vi que casi no había nadie, pero aún así hay gente aquí. ¿Es el destino? El destino me ha traído a presenciar todo esto. Ahora, al alcanzar su punto máximo, Buble pudo ver a Raze con su cabello blanco, la verdadera forma del estudiante que también conocía como el Mago Oscuro, el que había ido contra el Clan Bemot, uno de los clanes más fuertes de la facción demoníaca, y ahora parecía como si hubiera hecho algo aún más loco. ¿Por qué siempre veo cosas que no puedo contar? La gente pensará que me he vuelto loca y aunque quizá no esta vez, porque todos lo habrán experimentado. Mirando hacia el suelo, Buble pudo ver a Amir de pie junto a Mantis, que estaba tendido en el suelo. Tenía las alas extendidas en el suelo y parecía que aún respiraba, pero no se movía. Probablemente estaba demasiado herido por la pelea con Ricard. Luego estaba Adame. Esos tres claramente estaban trabajando juntos. Al mirar hacia otro lado, estaban Ana y Ricard parados uno al lado del otro. La pelea prácticamente había cesado por la conmoción de todo lo que estaba sucediendo. Visite Novelvin. C5M para obtener actualizaciones. Finalmente, estaban Raze con Crimson Crane, Alba, Ana, Cronker y los tres estudiantes. Esta era la gente que se encontraba en ese momento en el suelo de la arena. También estaba Ana, pero no se había movido mucho. Entonces, ese era su objetivo en todo esto, se dijo Amir mientras miraba a los miembros de la facción de la luz. Creo que esta es tu mejor oportunidad para irte y dejar este lugar. He cambiado de planes. En momentos como este, puede que sea mejor improvisar. No quieres ir en nuestra contra, ¿verdad? Ricard observaba la situación. Podía notar, por su pequeña interacción con Amir, lo fuerte que era. Estar en medio de todo esto, ¿tenía algún propósito? No hasta que regresemos, Ana. Afirmó Beatrix. No creo que estés en situación de hacer exigencias respondió Dame. Está bien dijo Raze. No es necesaria. Puedes irte. Raze era muy consciente de que Ana no se había movido por su culpa, y no tener a la facción de la luz atacándolos por detrás y debiéndoles un favor sería bueno con el lío en el que se iban a ver involucrados. Espero que con esto se mantengan fieles a sus principios y no nos ataquen ni se involucren en todo esto, dijo Raze. Ana se movió y corrió rápidamente hacia Beatrix, quien la abrazó. Las tres rápidamente retrocedieron y luego saltaron a las gradas. Sin embargo, no se alejaron. No, Ricard pensó que con todo lo que podría pasar hoy, era demasiado importante como para simplemente huir. Necesitaba ver qué iba a pasar. Fue entonces cuando la puerta del cristal finalmente se abrió y se vio a toda la facción oscura saliendo, con Murkel al frente y los estudiantes en la parte de atrás. «Veo que has hecho esto con algún tipo de propósito en mente», dijo Murkel. Amir estaba observando a todas las personas que estaban detrás de la facción oscura. Eran algunos de los más fuertes de toda la facción oscura. «Aunque esto era más fácil que atacarlos en la academia, solo era marginalmente mejor. Supongo que has estado trabajando con este estudiante durante mucho tiempo, planeando a mis espaldas. Me pregunto por qué has decidido traicionar a la facción oscura», preguntó Murkel. «¿Crees que estoy traicionando a la facción oscura? No lo entiendes y nunca lo harías. Lo que estoy haciendo es intentar ayudar a toda Pagna y he decidido que esta persona es muy importante», respondió Amir. «No me creerías si te dijera que no estamos trabajando juntos y que su llegada aquí fue una coincidencia. De hecho, ni siquiera eras un objetivo mío. Al menos no todavía. Pero si se trata de ayudarlo, alguien que creo que será clave para nuestra sociedad, entonces lo ayudaré». Murkel miró entonces directamente a Raze, que tenía a Ana, Kronker y otros a su lado. Sus piernas parecían un poco débiles. «Entonces escuché lo que dijiste, muchacho, que deseas deshacerte de la facción oscura y tomar el control. Ese era todo tu plan. Eres demasiado joven para decir algo así, ahora mismo apenas puedes mantenerte en pie, no tienes idea de a qué te enfrentas». Murkel comenzó a liberar su ki oscuro, que lo envolvió detrás de sus hombros, tan denso, oscuro y pesado. Fue entonces cuando Raze sacó una pastilla de ki y se la puso en la boca, mordiéndola, rompiéndola y tragándola entera. «Soy demasiado joven», sonrió Raze. «No tengo idea de a qué me enfrento». Podría decirte exactamente lo mismo. Los guerreros de la facción de la luz que formaban parte de la organización habían logrado reunir todos los detalles necesarios, y ahora era el momento de marchar hacia la ciudad más cercana, en lugar de regresar a la arena. Zicle, uno de los organizadores junto con los 30 jefes de clan principales, ya se habían marchado para escoltar a la facción demoníaca. No querían que permanecieran en la facción de la luz por mucho más tiempo, ya que los estaba poniendo incómodos y estaba consumiendo una gran parte de sus recursos. Los carruajes ya habían llegado para recogerlos, avanzando a toda prisa por el terreno. Dentro del carruaje, con todos los demás estudiantes participantes, se encontraba Kailie, junto con Lince, mientras que los demás adultos habían ido con los demás. No creerás que la facción de la luz intentará hacer algo, ¿verdad? ¿Es por eso que decidiste venir con nosotros? Preguntó Beret. Lo dudo. Parece que fueron sinceros al enviarnos de regreso. No quieren pelea porque parecen confundidos por todo esto. Tal vez esperan que podamos manejar la situación nosotros mismos, respondió Lince. ¿Y la situación, tiene que ver con Mantis y Jaque? Preguntó Brad mientras miraba el paisaje por la ventanilla del carruaje. Sus heridas habían mejorado tras el combate. Sin embargo, estaba un poco preocupado. Después de todo, Shamu lo había expulsado del clan Bemot, y la persona que lo había aceptado era Jaque. Se suponía que él sería parte de la glulla carmesí como parte de su protección. Tendremos que dejar que las cosas sigan así, dijo Lince. Si estás preguntando qué le sucederá cuando regresen, entonces no me preocuparía demasiado. Jaque está vinculado a la grulla carmesí, y la grulla carmesí está vinculada al clan de Nunca Jamás a través del matrimonio con Raina. Después de su buen desempeño contra el clan Bemot, no hay muchos clanes que se opongan a ellos por estas dos razones. Sin embargo, con Mantis y todo eso, dudo que incluso Belil los deje regresar con los brazos abiertos sin responder ninguna pregunta. Shamu difundirá la noticia e intentará tildar a los Crimson Crane de traidores, hasta que logren explicar estas cosas. Al final, no podemos ayudarlos, y ellos mismos se buscaron esto. Si estás preocupado, te cuidaré hasta que llegue el momento. Bragg lo pensó durante un rato hasta que finalmente negó con la cabeza. No, una vez que volvamos a la facción demoníaca, si puedes llevarme a la base de la grulla carmesí, estará bien. Lo que suceda después está bien. Lince sonrió estaba sorprendido de que una persona hubiera causado una gran impresión, no solo en los estudiantes sino también en los adultos. Lince no pudo evitar sentir una gran curiosidad por esa persona. Me preguntaba, ¿viste lo que pasó antes de que nos teletransportáramos? Sé que todos estábamos ocupados con la facción de la luz, pero lo vi. El color de su cabello cambió a blanco, mencionó Kylie. Sí, lo vi, sé que se pueden crear máscaras especiales para ocultar la apariencia. Nuestro clan es bastante hábil en eso respondió Lince. Pero ese cambio no era una máscara, ni parecía un tipo especial de tinte para el cabello. El pelo blanco es bastante inusual para alguien de su edad, comentó Beret. A menos que tenga que ver con alguna de las artes especiales que ha aprendido. Recuerda, nada tiene sentido en este momento. Todos hemos sido transportados a través del continente de la facción de la luz en un instante, respondió Lince. Pero tienes razón. No hay muchos estudiantes con cabello blanco. Te hace pensar. Si él fuera parte de la academia de la facción oscura, alguien tan hábil y fuerte como él podría recibir el apodo de dragón blanco. Todos en el carruaje se giraron para mirar a Lince. Se habían detenido, congelados en el lugar. Debido a sus palabras, todos podían imaginar que era la verdad. Nadie de la facción oscura podía ser considerado el dragón blanco o encajar en esa descripción. Sin embargo, el misterioso estudiante Jaque, que había aparecido de la nada, sí podía. Sigue nuevas historias en n5v, e, lb barra in. Com. No solo eso, sino que tendría sentido porque se había enojado tanto. Solo estoy haciendo conexiones que no están muy bien conectadas. Se rió Lince. Ninguno de ustedes tiene que tomar en serio lo que digo. Vamos, ni siquiera puedo imaginar las circunstancias que llevaron a que todo eso sucediera en primer lugar. Junto con la gran multitud de personas que se dirigían desde el torneo hasta la ciudad más cercana viajaban Marcus y su escuadrón especial de Alter. Todos ellos prácticamente caminaban por la vasta tierra porque no había suficientes carruajes para acomodar a todos, al menos no hasta que llegaron a la ciudad. Los guerreros de la facción de la luz estaban posicionados al frente y atrás del grupo, empujando a la gente a su propio ritmo. Por supuesto, si las personas deseaban seguir su propio camino en lugar de ir a la ciudad, podían hacerlo. Solo necesitaban informar primero a uno de los miembros de la facción de la luz para dejar un registro de ello. ¿Recibiste alguna orden nueva? preguntó Tanja. No respondió Marcus. Solo tenemos que regresar a nuestra posición habitual. Vi que otras personas movían, así que no me preocuparía demasiado. Y para ser honesto, no me preocuparía demasiado. No es un problema que debamos resolver. Aunque Marcus dijo esas palabras, al mirar a Bartlán, se dio cuenta de que tenía mucho en qué pensar. Entonces se acercó y le dio una fuerte palmada en la espalda. Se escuchó un leve crujido. ¡Ay! Gritó Bartlán. ¿Por qué me golpeaste tan fuerte? Parecías preocupado, así que por un momento quise sacarte de ese estado respondió Marcus. Además, no sabía que os habían hecho tan débiles los argelinos. Sé que no confiáis en la fuerza física, pero no os vendría mal poner algo de músculo en algún momento. De todos modos, ¿qué tienes en mente? ¿Es ese mago? Bartlán no pudo mentir mientras asentía. Mentiría si dijera que no siento curiosidad. Los álteres prestan mucha atención a los habitantes de otros mundos, pero en particular, les prestan mucha atención a ustedes, los alterianos. Pensé que podría deberse a que el líder es un alteriano, pero parece que tiene más que ver con que su magia causa problemas en este mundo. Está claro como el día. Allí usó mucha magia y dudo que todo eso fuera una orden de alter. Tienes razón. El hechizo que utilizó y cómo fue capaz de ejecutarlo fue asombroso. No era el talento de un mago de cuatro estrellas, pero claramente, la magia que utilizó no estaba más allá de eso. Alguien capaz de hacer esas cosas sería considerado un genio, dijo Bartlán. Empezó a pensar en los links y en lo que había visto hacer a Raze antes, cuando había engañado a Marcus y a los demás. No era la primera vez que Raze era capaz de hacer algo así. Creo que quizás lo subestimé como mago, y en muchos sentidos. Bartlán no dijo nada más. Se preguntaba profundamente. Alguien tan hábil tenía que haber tenido su nombre difundido por todo alterian, y alguien tan joven sería conocido por todos. Sin embargo, nunca había oído hablar de él, entonces, ¿quién era él? Debería decirte lo que me preocupa de todo esto. Ese mago es parte del grupo de Inmi. Pase lo que pase, Inmi ahora tendrá que sufrir las repercusiones de lo que hizo ese mago. Me agradaba el tipo, pero estoy bastante segura de que tal vez no pueda volver a verlo. Raze se quedó allí mientras tomaba la píldora aquí. A medida que la píldora se descomponía y su cuerpo comenzaba a absorber su contenido, pudo sentir los anillos que formaban su núcleo mágico girando alrededor de su corazón con vitalidad. Su poder estaba regresando, y pronto se mantuvo tan fuerte como siempre frente a Murkel, a pesar de la cantidad de ki que Murkel estaba liberando, Raze no se vio afectado. Parece que has pasado por muchas cosas, que por fin has conseguido llegar a la mitad de la carrera y que tienes muchos trucos bajo la manga, dijo Murkel. Pero creo que es exagerado decir que te he subestimado. En ese momento, la misma magia que antes se arremolinaba alrededor de los brazos de Raze. Parecían grandes corrientes de viento. Aún no había sacado su espada. Además de eso, la píldora que había consumido era la píldora ki maldito. Restauró todo su maná, pero solo duraría un minuto, después del cual quedaría completamente agotado y volvería al mismo estado que antes. Los únicos presentes que sabían lo que pensaba Raze eran Ana y Alba, quienes movieron frente a él. Parece que deberíamos seguir adelante y unirnos a la brigada, dijo a Mir mientras saltaba de su posición y aterrizaba frente a Raze, y Dame no tardó mucho en hacer lo mismo. Los cuatro habían formado una especie de muro justo enfrente de Raze, lo que provocó que Murkel soltara una fuerte carcajada. «¡Ja ja, miren esto!», dijo Murkel mientras miraba a Krin y Gabin, líderes de los clanes Escudo Lunar y Fuerza Fluyente. «Dices que te estoy subestimando y luego decides esconderte detrás de este montón de basura. No tengo idea de qué ves en ese niño a Mir, pero me aseguraré de que sepas que elegiste el lado equivocado». Murkel comenzó a caminar hacia adelante. Con cada paso, una forma condensada de su aquí oscuro dejaría una huella persistente que duraría unos segundos en el suelo. Murkel avanzó, todos los demás que estaban con él, los miembros de la facción oscura, permanecieron inmóviles y tranquilos. «Estamos un poco superados en número y esa gente parece bastante fuerte», comentó Dame. «Con solo nosotros, ¿estaremos bien?» Sigue las nuevas historias en n5v, e, lv barra in. «Con primero abordemos al que tenemos frente a nosotros», dijo Amir. Pudo ver a Murkel acercándose. Levantó su mano. Como un agujero negro, su quí oscuro rodeó su puño por completo. Se arremolinaba en el aire y luego se condensaba en su puño. «A diferencia de ti, yo no necesito esconderme detrás de nadie más». Murkel entonces saltó hacia adelante con el puño apuntando directamente a Raze. Por los brazos de Ana se podía ver cómo se activaba una energía roja a medida que avanzaba. Alba sacó sus dos espadas cubiertas de un ligero brillo rojo y las blandió hacia abajo. Al mismo tiempo, tanto Dame como Amir avanzaron con toda la fuerza de su quí. Todos atacaron a Murkel. Cuando fueron a atacar, todos podían sentir sus movimientos, sus ataques siendo atraídos hacia el área donde estaba el puño de Murkel. La gran cantidad de quí estalló en el aire, lo que provocó que se vieran grietas físicas. Inmediatamente, todos los que estaban del lado de Raze también pudieron sentir un gran peso en sus piernas, una gran fuerza que los empujaba hacia abajo. Todos sus ataques habían impactado el puño de Murkel, pero ninguno de ellos parecía dañarlo o empujarlo hacia atrás. «Ah, impresionante. Lograron detener mi ataque», dijo Murkel con una sonrisa. «Pero miren, hizo falta que todos ustedes detuvieran uno solo de mis ataques. Ahora, ¿quién subestimó a quién?» El quí del puño de Murkel comenzó a extenderse. Visualmente, era como una sombra negra que se extendía, tratando de atraparlos a todos. «Apartense». Gritó Amir. «Eso es exactamente lo que hicieron todos, empujándose hacia atrás y formando una línea hacia donde estaba Raze. Se le considera la persona más cercana al nivel divido por una razón», explicó Amir. «Tiene la forma más fuerte de ki oscuro condensado. Sus ataques te absorberán y permanecerán a tu alrededor el tiempo suficiente, y el peso te empujará hacia abajo como una fuerza gravitacional extrema. Una batalla directa con poder puro o ki contra él es inútil. «Gracias por la explicación», dijo Alba. «¿Tienes alguna idea de cómo vencerlo?» Amir miró a la gente que estaba detrás de Murkel, todos ellos miembros increíblemente fuertes de la facción oscura. Sabía quiénes habían aparecido. «Con ellos detrás de él, ninguno, por eso apuesto por él», dijo Amir. En las gradas, Ana, Beatrix y Ricard observaban el enfrentamiento que se desarrollaba entre ambos bandos. El simple hecho de ver el poder de Murkel les producía escalofríos. Supo al instante, en ese intercambio, que su poder no era lo suficientemente fuerte para vencer a este hombre, y mientras estuviera en la facción oscura, sería increíblemente difícil vencerlos o derrotarlos. «¿Deberíamos ayudarlos? Parece que van a tener dificultades», afirmó Ana. El estudiante Hacke le había prometido seguridad, por lo que, en cierto modo, sentía que estaban de su lado. «No estamos del lado de la facción demoníaca ni de la facción oscura. Además, la facción oscura ni siquiera nos ha amenazado de ninguna manera», afirmó Ricard. «No hay necesidad de que ayudemos a ninguno de ellos». El objetivo original de Ricard era eliminar a Mantis. La onda expansiva de Kilo había arrojado hacia uno de los bordes de la arena. Todavía estaba tendido en el suelo en una especie de estado de reposo. Para Ricard era tentador acabar con él, pero todo dependía de los vendedores de todo esto. En este momento, basándose sólo en la interacción, no creía que la facción demoníaca tuviera posibilidades de ganar. Beatrix estaba observando con atención al dame de la facción demoníaca, al chico de cabello blanco que también estaba con él. Recordó haberlos conocido a ambos, pero luego miró a Cronker, a los estudiantes que estaban con él y a Amir, que también estaban ayudando. «Tengo la sensación de que todo esto no será tan simple como la facción demoníaca contra la facción oscura. Algo está pasando». En el propio grupo Dark Faction, Safa tenía su mano sobre la estatua de Stonehy, preguntándose cuándo usarla o no. Rictor se dio cuenta de esto. Todavía no, no vamos a hacer ningún movimiento todavía, no hasta que sepamos qué va a pasar. Miren a Raze. Todavía tiene confianza. Claramente, tiene algo planeado. Raze comenzó a mover los brazos de una manera extraña y, al hacerlo, aparecieron líneas brillantes debajo de sus pies. Las líneas iban coincidiendo. Su magia se iba condensando en ciertas áreas hasta formar un círculo con varias runas y símbolos en su interior. Continuó, y estaba haciendo algo igual, pero nadie lo sabía, y finalmente, sacó varias piedras de poder y las arrojó a su alrededor. «Deberías usar un poco más la cabeza» le gritó Raze a Murkel. «Si tuviera el poder de hacer desaparecer de repente a todos los que están en este lugar, ¿no crees que podría hacer lo contrario?». Las piedras de poder comenzaron a vibrar y a elevarse en el aire con chispas que venían desde arriba. «Logré otra vez. No tienes idea con quién estás tratando». Después de que Raze dijera la misma frase nuevamente mientras miraba directamente a Murkel, el área debajo de sus pies se iluminó. Tal como había sucedido momentos antes, ahora un brillante faro de luz apareció bajo sus pies. La principal diferencia fue que, en lugar de que la luz brillara sobre toda la arena, sólo iluminaba el lugar donde se encontraba Raze en ese momento. Un rayo de energía que lo cubría por completo. «¿Qué es esto? ¿Por qué está tan seguro?» pensó Murkel. «Las palabras que pronunció, podrían ser. ¿Realmente lo hará?». Cuando el rayo de luz empezó a apagarse, Murkel obtuvo su respuesta. Ahora, donde una vez estuvo Raze, una gran cantidad de personas lo rodeaban por completo. «La grulla carmesí ha llegado». Dijo Kizer mientras desenvainaba su gran espada. «Hemos estado esperando tu llamada y nos preguntamos cuándo sucedería esto». Tanto los miembros de la facción oscura como los de la facción de la luz que seguían observando desde la audiencia no podían creerlo. Raze cumplió su palabra. Así como había hecho desaparecer a todos, había hecho aparecer a ciertas personas. Ahora toda la grulla carmesí estaba del lado de Raze, y no eran sólo ellos. «¡Raina!» gritó Dame. «Raina miró hacia adelante y vio, entre todas las cosas, a su hermano menor. Tú, estás aquí. Tienes mucho que explicar. Pensé que lo mínimo que podías hacer era estar en mi boda», dijo Raina. «Ah, sí, escuché sobre eso», dijo Dame, rascándose la cabeza, pero tenía que prestar atención a la situación que se estaba desarrollando. «Descubra nuevos capítulos en N05, E, L, B5. Com. Este era el plan de Raze desde el principio, lo que les había hecho saber a Ana y Alba antes de que vinieran al torneo. Nunca esperó que resultara así, pero así fue. Raze había estudiado el exizo alteriano especial colocado en la cueva, una forma de abrir un área de teletransportación a un punto específico en Pagna. Le tomó un tiempo, pero todo lo que necesitaba era algo de motivación y una razón para romperlo. Después de averiguarlo, había instalado un punto de teletransportación en la ciudad de Flendon. Sería algo único, pero siempre y cuando todos los miembros de la grulla carmesía estuvieran dentro del círculo mágico. Cuando el hechizo se activaba, los transportaba de un lugar a otro, tal como lo había hecho al hacer desaparecer al resto. Sólo que no sabía realmente a dónde había transportado a todos los demás, pero eso no importaba. Amir sonrió al ver a los miembros que habían venido a ofrecer apoyo. Así que, como era de esperar, tenías un plan después de todo afirmó Amir. ¿Un plan? Un plan. Dijo Murkel con los brazos abiertos. Los grulla carmesí pueden ser infames debido a su condición de vagabundos, pero no son nada comparados con la gente que he reunido aquí. En medio de su charla, Murkel giró la cabeza al notar algo a su lado. Cronker tenía la daga en la cara y movía a gran velocidad. Se había lanzado hacia Murkel, con su daga cubierta de ki, listo para rematarle la cabeza. Sin embargo, Murkel no activó su ki ni cerró el puño. En lugar de eso, giró la cabeza hacia atrás para mirar a Raze y a los demás. Cronker fue y cortó con su daga apuntando directamente al cuello de Murkel, cuando apareció un pequeño objeto negro con forma de aguja. Murkel miró a la persona que sostenía la aguja y pudo ver lo que parecía un anciano frágil que era en su mayoría huesos, pero una sonrisa mortal había en su rostro. Cronker miró su otra mano y pudo ver otro objeto parecido a una aguja, tan largo como una espada pero increíblemente delgado. El ki que lo cubría hacía que el objeto se endureciera. El anciano intentó clavarle la aguja, pero Cronker se deslizó hacia atrás justo a tiempo y la desvió con su daga. Cuando se deslizó por el suelo y finalmente se detuvo, se pudo sentir un ligero dolor punzante en la mejilla y se le había extraído una pequeña cantidad de sangre. Este tipo, es increíblemente rápido, dijo Cronker, mientras sus tres estudiantes aparecieron a su lado. Maldita sea. Richtor chasqueó la lengua, que estaba a un lado. Ese es Arcon, el anciano que lidera las fuerzas especiales del clan Puño Eruptivo. La persona de la que dices que es el que ve su rostro nunca vivió para contarlo, añadió Mada. Correcto, con todos estos miembros de la facción oscura, no estoy seguro de que la llegada de la grulla carmesí sea suficiente, dijo Richtor con una mirada preocupada. Todavía no estaba seguro de si era el momento adecuado o no. Richtor aún no había visto lo suficiente como para convencerlo de que Raze era la persona adecuada a la que apoyar. Aunque los demás pudieran estar acabados, para el propio Richtor, aunque detestaba a su padre, siempre habría una oportunidad de venganza mientras uno estuviera vivo, y existía la posibilidad de que su padre lo perdonara. Amir tuvo el mismo pensamiento y miró a Raze, preguntándose si esto era suficiente después de ver a Kronker ser detenido. Puedo decir que estás preocupado, dijo Raze. Los viste cuando ayudaron contra Riza del clan Mordisco Letal. Me han ayudado una y otra vez cuando he estado en Acuros. Parece que he llegado a confiar en ellos mucho más de lo que me hubiera gustado. Y por eso estoy preocupado, respondió Amir. Fueron necesarios casi todos ellos para eliminar a uno de los líderes de la facción oscura. Raze sonrió mientras se sentaba. Había usado mucha magia otra vez. La distancia era importante en el hechizo y había transportado a la grulla carmesía una distancia bastante grande. Lo que tenía que hacer ahora era intentar obtener la mayor cantidad de magia y ki posible a través del cultivo lo más rápido posible. No podía arriesgarse a tomar otra pastilla después de lo que había sucedido la última vez. Solo funcionaría por un tiempo limitado, y desmayarse en una situación como esta sería prácticamente la muerte. Son mucho más fuertes que antes y ¿crees que estaría tan tranquilo para cultivar en un momento como este si no confiara en ellos? Dijo Raze mientras cerraba los ojos. Y además, no estamos solos. Una vez más, molesto por todo, Murkel levantó su puño en el aire. Su ki visual creó lo que parecía un agujero negro a su alrededor, luego se condensó en su puño. Cargó hacia adelante, apuntando hacia todo el grupo. ¿Y ahora qué? ¿Todos ustedes van a participar para bloquear mi golpe esta vez? Preguntó Murkel con una sonrisa satisfecha en su rostro. No, no es necesario. Dijo Tillion mientras sacaba su escudo de rango legendario, con la orgullosa marca de GM. Cargó hacia adelante delante de todos los demás y, con su peso detrás del escudo, bloqueó el golpe de frente. El golpe que golpeó el escudo hizo temblar el estadio, pero solo por un momento. Las ondas de ki que se verían en el aire no estaban presentes. Murkel podía ver el escudo y se veía bien. ¿Qué es ese escudo? Preguntó Murkel. Es un objeto hecho por el mago oscuro y no puede ser destruido por alguien como tú, respondió Tillion. Murkel, un hombre al que se le había otorgado el título más cercano al reino divino. Era un título del que estaba orgulloso y que le rechinaba los dientes. Casi lo había logrado, casi había alcanzado la cima de un guerrero pagna para finalmente ascender al mundo de arriba. Sin embargo, el título parecía decirle que no era lo suficientemente bueno. Esto lo llevó a creer más profundamente en Murkel. ¿Por qué no era lo suficientemente bueno? ¿Fue por el entorno? ¿Los que lo rodeaban no eran lo suficientemente fuertes para empujarlo? ¿O fue por otra cosa? Pensó que podría encontrar la respuesta conquistando el continente de pagna. Si le habían concedido ese título, tenía que estar a la altura. Al tomar el control de pagna, podría encontrar la respuesta a por qué no pudo ascender. Sin embargo, en la batalla en este momento, creyendo que era el más fuerte, su golpe lleno de ki fue detenido por un simple escudo. Murkel esperaba que su puño atravesara el escudo. Uno podía alimentar un equipo con su ki, pero él realmente creía que no había nadie con un ki más fuerte que él. Al igual que antes, se necesitaron cuatro grandes guerreros de nivel intermedio para bloquear su ataque. Entonces, ¿cómo pudo detener su ataque uno, y una persona cuyo nombre ni siquiera se había difundido por la tierra, solo su grupo? ¿Qué es ese escudo? Preguntó Murkel. Es un objeto hecho por el mago oscuro, y alguien como tú no puede destruirlo, respondió Tillion. El mago oscuro, repitió Murkel. Murkel ya había oído ese nombre antes y se había difundido principalmente por el continente demoníaco. Un alquimista que podía producir píldoras especiales de ki. Recientemente, Murkel incluso se enteró de qué parte del producto había llegado a la facción oscura. Todas sus fuentes confirmaron que se trataba de un objeto real y que la persona era, en efecto, un alquimista talentoso. Pero ahora el hombre que tenía delante afirmaba que la razón por la que su ataque se detuvo fue gracias a un escudo creado por este individuo. No sabía que el mago oscuro también fabricaba objetos físicos. No me ha llegado ninguna noticia al respecto. Pero si es así, ¿por qué esta persona tiene un objeto así? Pensó Murkel. Retiró el puño y saltó hacia atrás, tratando de evaluar mejor la situación. Parecía que el grulla carmesí también estaba siendo cauteloso y no estaba atacando desde el principio. Sí, había un rumor de que el mago oscuro era parte de la grulla carmesí, pero no tenía sentido. ¿Por qué un alquimista que podría ser aceptado en cualquier lugar se uniría a un grupo de errantes? Pensó Murkel. Algo había estado molestándolo todo el tiempo sobre toda la situación que se estaba desarrollando. En cierta medida comprendía por qué Raze podría querer ir contra él, pero no por qué quería la facción oscura para sí mismo. Entonces, la pregunta más profunda era, ¿por qué Crimson Crane lo estaba ayudando? ¿Por qué todos lo estaban defendiendo voluntariamente? Además de eso, ¿por qué un estudiante de entre todas las personas también conocía las habilidades del clan Noctis? Estaba en la academia. No tendría tiempo, y sus extraños poderes, hay algo en esa persona, y hay una buena posibilidad de que el dragón blanco también sea el mago oscuro. Mientras Murkel miraba más profundamente a Raze, que estaba sentado cultivando, sintió una gran cantidad de ki desde arriba. Levantando su mano, bloqueó una patada devastadora, que provocó que el suelo bajo sus pies fuera destruido. Sin embargo, ese no fue el final del ataque. Después de la patada, una gran mano con garras también cayó al suelo. Murkel decidió evitarlo. La mano con garras había crecido en tamaño y se estrelló contra el suelo, rompiendo el suelo donde Murkel había estado. ¿Ah, lo evitaste? Dijo Amir con una sonrisa. Pensé que habías dicho que podías enfrentarte a todos nosotros tú solo. Murkel miró a Amir de arriba abajo y vio que sus dos brazos habían cambiado y estaban cubiertos por una sustancia oscura parecida a escamas. Uno de los brazos movía constantemente, rompiéndose en tentáculos y adquiriendo diferentes formas, hasta convertirse finalmente en un gran hacha. No sabía que tenía un monstruo a mi lado todo el tiempo, dijo Murkel. Si lo hubiera sabido, nunca habría aceptado trabajar contigo. Yo, un monstruo. Creo que deberías mirarte en un espejo. Amir se puso de pie. Ahora, en su forma híbrida, era mucho más rápido que antes. Su mano transformada, que sostenía el hacha, se balanceó hacia un lado con el objetivo de cortar a Murkel por la mitad. Pero en el momento en que dio la patada, todos los que estaban al lado de Murkel actuaron. Lim, Lulu, Arkon, Susan, Wendat, Krin y el misterioso hombre calvo saltaron para atacar a Amir. Estaban cubriendo su vista y, a través de ella, pudo ver la sonrisa en el rostro de Murkel. Ustedes estaban de mi lado, deberían saber la fuerza de toda esta gente. No son nada para reírse, afirmó Murkel. Una vez más, sin embargo, antes de que llegaran a Amir, Tillion se adelantó con el escudo legendario en su mano. Justo cuando se acercaban, levantó el escudo y lo estrelló contra el suelo. El escudo se iluminó y, cuando se acercaron, una gran cantidad de energía explotó desde el escudo en un gran radio. Golpeó a todos los que se lanzaban hacia delante y los empujó hacia atrás hasta que cayeron y quedaron de espaldas. Fue inesperado. No esperaban que saliera tanto poder del escudo y, al avanzar, estaban indefensos, lo que provocó que todos cayeran. Tillion levantó el escudo del suelo y lo colocó sobre su hombro. El puñetazo almacenado de Murkel estaba en el escudo, y cada uno de ellos lo probó. Me encanta esta cosa. «Oh, Raze, podría besarte ahora mismo», sonrió Tillion para sí mismo. Los atacantes se quedaron atónitos. No tenían ni idea de lo que acababa de ocurrir con semejante objeto, y al ver esto se desató una reacción en cadena. «¡Ahora!», gritó Richtor. «¡Ahora es el momento de actuar!». Al ver a todos los oponentes en el suelo, los cinco estudiantes activaron su ki y cada uno decidió elegir uno. Richtor, Mada, Shinjón, Liam e incluso Saffa, mientras todos se pusieron en posición y cargaron hacia adelante. «¡No dejéis que los estudiantes luchen solos!», gritó Alba. «Todos los grulla carmesí, avanzad también». La situación había cambiado por completo. Richtor había visto suficiente. Había presenciado lo suficiente de Crimson, Crane y Raze como para confiar en ellos. Fue una apuesta, pero valió la pena correr el riesgo. «Raze, no hagas que me arrepienta de mi decisión», pensó Richtor. «¡Obtén los últimos vídeos de prueba en O barra, V, barra E barra L barra V5. Co5». Los que estaban en el suelo comprendieron rápidamente la situación. El ki que se dirigía hacia ellos era tan claro como el día y no había vuelta atrás. Ana, Ricard y Beatrix, así como Buble, estaban observando cómo se desarrollaba todo. El hecho de que los estudiantes de la facción oscura ahora se enfrentaran a la facción oscura. «¿Qué estamos viendo ahora?», preguntó Ana. «No tengo idea», respondió Beatrix. Hubo una gran confusión entre los miembros de la facción de la luz. Comprendían que era de esperar que hubiera uno o dos traidores entre las facciones cuando los espías tuvieran que adentrarse en otros territorios. Tenían que convertirse realmente en parte del clan y la facción para cumplir con sus funciones. A menudo, esto hacía que algunos espías cambiaran de bando, pero eso casi nunca funcionaba. La mayoría de los guerreros Pagna, una vez que sabían que alguien se había vuelto contra ellos una vez, sentían que podría volver a suceder en un abrir y cerrar de ojos y que no durarían mucho. Lo extraño aquí no era sólo que había unos pocos superiores cambiando de bando, sino que todos y cada uno de los estudiantes que habían participado en el torneo parecían estar volviéndose contra los líderes de la facción oscura. «Parece que la facción oscura ha tenido sus propios problemas y los ha mantenido en secreto», afirmó Ricard. «¿No te das cuenta, basándote en la reacción de los adultos? Era casi como si estuvieran esperando esto». Ricard estaba en lo cierto con su suposición. Murkel sabía desde el primer intento de fuga que los estudiantes ya no eran leales. La única razón por la que obedecían sus órdenes era el miedo. El problema era que el miedo que los invadía no era lo suficientemente fuerte. La mirada de sus ojos le decía que, en cualquier oportunidad que tuvieran, intentarían aprovecharla, y parecía que esa oportunidad había llegado. Amir avanzó de nuevo y atacó desde el frente. Murkel saltó hacia atrás, evitando la extraña mano bestial. Sin embargo, justo cuando saltó hacia atrás, sintió una fuerza poderosa que interrumpía su ki desde su costado. Al levantar el brazo, sintió fuertes golpes y poderosas ráfagas de ki golpeándolo, una tras otra. Echó un vistazo a través de su guardia y pudo ver que era Dame. «Deberías haberlo confirmado con tus propios ojos y haber comprobado si realmente estaba muerto. Te vas a arrepentir». Afirmó Dame, mientras continuaba moviéndose y agitando los puños en el aire, manteniendo la distancia. Era lo más importante que podía hacer, especialmente teniendo en cuenta lo que Amir le había dicho sobre su ki. Mientras lo golpeaban continuamente, Murkel pudo bloquearlo con sólo mover la guardia. Cuando movió ambos brazos hacia un lado, escuchó algo que rozaba el suelo y, cuando se dio la vuelta, pudo ver una gran X roja de ki que se dirigía hacia él. Rápidamente Murkel movió una de sus manos hacia las dos espadas que lo atacaban y las agarró, deteniéndolas antes de que pudieran moverse por completo. «Puedo verlo en tus ojos, ni siquiera en tus palabras, no muestras respeto, así que te mostraré respeto hoy». Alba gritó mientras avanzaba con su ki, pero con un giro de su mano, el ki oscuro envolvió la totalidad de Alba, casi haciéndola desaparecer. Luego, con un ligero empujón, se levantó y voló por el aire hasta estrellarse contra la pared de la arena. «¿Crees que los tres solos son suficientes?» dijo Murkel. «Necesitarás a todos». «Está bien», dijo Amir. «Simplemente no quiero que te involucres en su pelea». Amir, Dame y Alba, que acababan de salir del muro, un poco marcados pero no totalmente heridos, ahora se enfrentaban a Murkel. Aunque tal vez necesitaran más poder para enfrentarse al principal y prácticamente líder de la facción oscura, los demás eran necesarios en otra parte. Durante un rato, Cronquer había estado observando la situación, sin perder de vista a Murkel. Con el rabillo del ojo, buscaba la situación perfecta para atacar, pero no parecía que eso sucediera porque cada vez que avanzaba, Acron se interponía en su camino. El frágil anciano Acron tenía ambas manos detrás de la espalda, las agujas negras perforaban el costado. Lo que era más aterrador era la sonrisa devastadora que se le dibujaba. Justo cuando Cronquer avanzaba, el anciano balanceaba la aguja, cortándole el borde de la cara. Frustrado, Cronquer intentó ir un paso más allá. Acron se dio cuenta. «Un error, en el mundo de Pagna, uno no puede cometer errores». Dijo Acron mientras continuaba. Sin embargo, cuando avanzó, recibió algunas dagas de ambos lados. Con movimientos rápidos y veloces de ambas manos, logró desviar muchas de ellas hacia el suelo. Entonces apareció un tercer pequeño frente a él, Tilson, uno de los estudiantes de la oscuridad. No tuvo tiempo de apuntar su ataque porque Tilson sabía que, a pesar de todo el entrenamiento por el que habían pasado, había demasiada diferencia entre ellos y un guerrero de etapa intermedia. Incluso si los tres formarán equipo, este no sería un guerrero común y corriente. Tilson utilizó todo lo que sabía y aprendió todos los ejercicios en su cabeza, se lanzó hacia adelante y blandió su dara. Pudo sentirlo al impactar, pero notó que sólo había rasgado parte de la ropa y no tocó la piel. Incluso tomados por sorpresa, y con los tres, no lograron hacerle ni un rasguño. «Ustedes tres son extremadamente talentosos». «No sabía que había estudiantes así en la academia», dijo Akron. «Si pudiera, los aceptaría a todos como parte de las fuerzas especiales del Clan del Puño en erupción. Aprenderían mucho más conmigo que el tonto maestro que está frente a ustedes y que comete errores. Y ahora aprenderás el error que cometiste también». Akron levantó una de las agujas y, cuando la cubrió con su ki, comenzó a estirarse. «No se apartó de sus manos, no la había lanzado, pero se extendió a una velocidad increíblemente rápida como si la hubiera lanzado y estuviera apuntando directamente hacia Tilson». «Tilson». Gritó Violet. Una flecha atravesó la aguja, la atravesó y la detuvo por un momento. La aguja era más fuerte que la flecha, pero les dio a los tres estudiantes de Kronker la oportunidad de volver a su lado. Akron retrajo la aguja negra y miró quién acababa de intervenir. «¿No crees que acabas de cometer un error?» afirmó Forma, mientras ya estaba tirando de otra flecha. «¿Acabas de revelarnos algo que no sabíamos antes, una especie de carta del triunfo?» Akron todavía tenía una sonrisa confiada en su rostro. «¿Un error? Los que más errores cometan en esta batalla serán los perdedores al final, y yo no cometo errores». Forma saltó al lado de Kronker para asegurarse de que él supiera que ella también lo apoyaba en todo esto. «No tenemos armas especiales creadas por el mago oscuro, pero somos parte de Crimson Crane, y con nosotros y tu pequeña pandilla allí, al menos podemos eliminar a este tipo, ¿verdad?» afirmó Fier. Mientras todo esto sucedía, se produjo un momento desencadenante. Tillion golpeó el suelo con su escudo. Esto le permitió liberar el ki almacenado por Murkel, que había empujado a todos los demás al suelo. Akron y Murkel se levantaron rápidamente, como si no les hubiera afectado en absoluto, y continuaron su lucha. Mientras tanto, el resto de los estudiantes, junto con los miembros de Crimson Crane, actuaron. Actuaron siguiendo las órdenes de Alba y avanzaron. Los estudiantes hicieron lo mismo, pensando que esta sería su única oportunidad. Ya no se contuvieron. Sin embargo, mientras avanzaban, los que estaban en el suelo no se quedaron sentados. Rápidamente se levantaron del suelo y fijaron sus ojos en un objetivo para atacar. Dos personas en particular, las gemelas del clan Tulipán, Lin y Lulu, habían saltado hacia adelante, sosteniendo sus abánicos cerca de ellas y cargando contra un estudiante. «Ese chico tuerto me está molestando. Atrapadlo». Gritó Lin. «Espera un segundo, ¿por qué yo?» Respondió Liam, sabiendo que él era su objetivo y dejó de avanzar. En cambio, los miró a los dos, tratando de encontrar una manera de salir de esto. Peleando con uno de ellos, podría lograr algo, pero con dos sería casi imposible. Mirándolos, corrían uno frente al otro, de un lado a otro, mientras se acercaban a él. El sistema estaba analizando y finalmente había encontrado una respuesta. Usar el bloqueo de media luna bloqueará uno de los golpes. Es imposible bloquear ambos golpes. Actualmente no hay habilidades en el sistema que te permitan evitar la situación. Explora nuevas novelas en N5 Belby 5. Com. Oye, 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 ¿de qué estás hablando? Me estás abandonando justo en el momento más importante. Liam no sabía si el sistema era correcto o no, pero confiaba en él y se concentraba en uno solo. Era lo único que podía hacer. Su espada se iluminó y la blandió en un ataque en forma de media luna en el aire. Chocó contra el ventilador y provocó que éste se golpeara hacia arriba, y desde su lado derecho, pudo escuchar un sonido similar. Se giró para mirar y notó un destello de luz en el aire, que provenía de una espada, que provenía de una mujer entre todas las cosas. ¿Era ese también el bloque en forma de media luna? Preguntó Liam. Inmediatamente, la persona conocida como Ana se volvió hacia él. Será mejor que me digas quién te dio ese sistema, y si mientes, te mataré yo mismo. Liam tragó saliva. Pensó que esa mujer era su aliada. ¿No estaba al lado de Raze y ahora amenazaba con matarlo? ¿Pero es movimiento de antes y el sistema y cómo lo sabe? Cuando Arba dio el aviso a toda la grulla carmesí para que cargaran hacia adelante, hubo una persona que se quedó ligeramente congelada en su lugar, preguntándose qué hacer, y ese era Tillion. En sus manos sostenía el legendario escudo. Era un objeto tan poderoso que ahora sentía que su participación podía cambiar por completo la situación, dependiendo de a quién ayudara. ¿No debería ayudar en la lucha contra Murkel? Tillion miró hacia atrás. Los dos bandos prácticamente se habían separado en la arena gigante, y estaba claro que Murkel era el más fuerte de todos, pero ya había tres personas en su contra. Lo más probable es que su ayuda fuera necesaria en otro lugar. Mientras corría, fue a ayudar a algunos de los niños con el escudo a su lado hasta que escuchó fuertes pasos que venían de su lado derecho. Inmediatamente, alguien apareció justo ahí, y estaba del lado donde no llevaba su escudo. Todo lo que Tillion pudo hacer fue prepararse cuando vio un gran objeto negro golpear su hombro. Fue una gran cantidad de kilo que lo empujó a través del suelo. Sus pies estaban desgarrando parte del piso y, finalmente, tropezó, se cayó, rodó un par de veces y se levantó del suelo. Rápidamente colocó el escudo frente a él, listo para bloquear otro ataque, pero el ataque no se produjo. Cuando Tillion echó un vistazo al costado de su escudo, pudo ver a otro guerrero con un escudo redondo que cubría el costado de su brazo derecho. Pase lo que pase, sabía que tenía que ir contra ti. Afirmó Gavin, mientras golpeaba su escudo redondo un par de veces. Soy del clan Escudo Lunar, un clan que cuenta con las técnicas defensivas más fuertes en todas las formas y con todas las armas. Por supuesto, en términos de defensa, el escudo solo se enfoca en eso, y es el arma en la que me especialicé y llegué a lo más alto. Tu escudo es increíblemente impresionante, pero puedo decir que la persona que lo sostiene no lo es. Sería más digno de tenerlo en mejores manos, dijo Gavin mientras continuaba golpeando su escudo. Cada vez que sonaba, se podían ver rondas de su ki en el aire. Un ki tan poderoso hacía que los guerreros en la etapa inicial se sintieran débiles. Sin embargo, Tillion no era un guerrero en etapa inicial. Sé quién eres. Te has ganado un hombre, igual que yo. Habiendo crecido a través de técnicas de alejamiento, me gané mi posición en la grulla carmesí y los ayudé a crecer, y eso fue antes de tener este escudo. Gritó Tillion. Luego comenzó a cargar hacia adelante con el escudo frente a él, y cuando estuvo cerca, usó una técnica especial con el pie que lo empujó hacia adelante con el escudo en forma de V al frente. Gavin movió su escudo en un movimiento circular con ki persistente, casi creando una imagen de una luna misma, y luego empujó hacia adelante, golpeando el escudo al mismo tiempo. El poder explotó y luego, de igual manera, pareció haber regresado cuando se activó el efecto especial del escudo, absorbiendo la energía. «No culpes a tu pérdida solo porque no tienes un buen objeto como yo». Dijo Tillion detrás de su escudo. Podía sentir parte de su poder elevándose en él y estaba listo para atacar cuando deslizó el escudo hacia un lado. «¡Vargo, ahora!» gritó Gavin. Al escuchar las palabras y el nombre pronunciado, Tillion se dio cuenta de algo. Había una persona más cerca de él. Había pensado que tal vez Gavin quería una pelea justa, enfrentarse a él en técnicas de escudo para ver quién era superior. Luego se olvidó de qué facción era. Era la facción oscura, el grupo que hacía todo lo posible para ganar. Pudo ver a un hombre con una espada a su lado que cargaba hacia él. Se había acercado a él con su espada lista para atravesarle el costado desnudo. Tillion lo había hecho bastante bien, prediciendo los movimientos de Gavin, por lo que movió su escudo en esa dirección para bloquear el ataque, pero había dejado su costado abierto. «Simplemente recibiré el golpe y seguiré almacenando energía en el escudo, y cuando sea suficiente, cortaré la cabeza de este tipo». Pensó Tillion. Se preparó para recibir la espada que le atravesaba el cuerpo. Podía notar que el atacante también era un guerrero hábil y poderoso. No tan fuerte como el jefe del clan que está frente a él, pero ciertamente lo suficientemente fuerte como para hacer mucho daño. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño, pues Tillion nunca sintió ningún dolor, y eso fue porque la espada nunca lo atravesó. En cambio, parecía que Vargo casi se había tropezado y había fallado por completo su ataque. Al caer, parecía como si Tillion estuviera viendo todo en cámara lenta. Vargo, el hombre que estaba atacando, recuperó el equilibrio después de haber fallado su ataque, y luego la espada giró, atravesando el estómago de Gavín y perforándole el costado. «¡Arg!» Gritó Gavín y saltó hacia atrás, con la ropa empapada de sangre. «¿Qué significa esto? Nos conocemos desde hace años, Vargo. ¿Por qué me traicionaste? ¿Siempre trabajaste con el clan demonio? ¿Qué está pasando?» Tillion estaba demasiado aturdido para actuar. Los enemigos estaban luchando entre sí y él nunca había visto a Vargo antes. «¿Por qué estaba sucediendo todo esto? ¿Trabajas con Raze, verdad?» Dijo Vargo, dándole la espalda. «Le debo mucho a ese chico y le prometí que, cuando llegara el momento, lo ayudaría por lo que había hecho. Claro, el clan Escudo Lunar ha sido bueno conmigo, pero llegué a mi posición gracias a mis propias habilidades y poder. El clan nunca me dio nada. En todo caso, el clan me debe algo por ser tan fuerte y formar parte de su grupo», sonrió Vargo. «De todos modos, con esto, la gran deuda que tengo con ese chico desaparecerá, y si él lucha, estoy seguro de que ganará. Después de verlo ese día, también creo en los milagros». Aunque Vargo y Tillion nunca habían hablado antes de ese momento, él lo entendió bien, especialmente la última línea sobre los milagros, porque Tillion se acerraba a un milagro que había sido obra del mago oscuro. Una pareja inesperada se había unido para enfrentarse a uno de los jefes de clan de la facción oscura. Ambos son inútiles. Hoy comprenderán por qué me nombraron jefe de clan de uno de los cinco clanes más importantes, y no alguien como tú, Vargo, que nunca se esforzó demasiado. Gabin levantó el escudo redondo y su brazo y lo golpeó, haciendo vibrar toda el área. La gran cantidad de poder fue sentida por todos los que continuaban sus peleas con sus oponentes. Descubre nuevos capítulos en N05, E, L, B5. Com. Cuando Saffa cargó contra los miembros de la facción oscura en el suelo, Tillion se aseguró de permanecer cerca de ella. Aún estaba herido por sus graves heridas, pero estaba bastante bien curado gracias a Saffa. Necesitaba protegerla. Al mismo tiempo, Saffa, aunque había logrado recuperar bastante de su mana y Ki, todavía se sentía débil por usar todo su poder. Es por eso que decidió ir por la persona más lenta en reaccionar al gran golpe de escudo de Tillion. El muro de músculos calvo. Está tirado en el suelo, debe ser el más débil del grupo. Si nos deshacemos de él primero, entonces podremos reducir la cantidad de los demás. Al ver la velocidad de reacción del hombre calvo, Saffa sintió que había tomado la decisión correcta. Todos los demás se habían levantado, todos menos él. Justo cuando Saffa lo alcanzó, él acababa de levantar la parte superior del cuerpo del suelo. Al ver esto, ella se movió hacia adelante con su Ki en sus piernas. Su movimiento fue todo en un solo movimiento. Luego permitió que su Ki viajara desde sus piernas hasta la punta de la lanza y la empujó hacia adelante, hacia el pecho del hombre. Éxito. Dijo Saffa mientras podía ver su lanza golpeando el pecho, sin ninguna mano que se interpusiera, sin nadie que se interpusiera en el camino de su golpe. Sin embargo, la lanza sólo tocaba la piel exterior del hombre y no había penetrado más adentro. Rápidamente la apartó y, al hacerlo, se dio cuenta de que no tenía ninguna marca. ¿Soy realmente tan débil? ¿No me recuperé tanto como pensé? Pensó Saffa. No, sé cuánto Ki puse en ese golpe. Al menos debería haberle hecho algo de daño, tal vez no en el corazón, pero sí en su Ki. Fue entonces cuando notó la segunda cosa extraña sobre su ataque. No parecía que hubiera golpeado ningún tipo de Ki en absoluto. El golpe en sí no puso resistencia en todo momento. El Ki no parecía tener ningún efecto sobre el hombre. Le dio en la piel y no hizo nada. Mientras Murkel peleaba con los demás, miró hacia atrás y se dio cuenta de contra quién estaba peleando Saffa. Raze, sé que te preocupas por los otros desconocidos, eres cercano a ellos, ¿verdad? Gritó Murkel, evitando los golpes de los tres. ¿De verdad vas a quedarte en tu puesto mientras tu hermana lucha contra ese monstruo? ¿El monstruo que no se ve afectado por el Ki? Preguntó Murkel con una sonrisa maliciosa. En todo este asunto, el hombre calvo era su segunda carta de triunfo en caso de que las cosas salieran mal. La ambición de Murkel era grande y sabía que la tarea de apoderarse de todo el continente no sería fácil. Aunque estaba seguro de que era el guerrero más fuerte de todo Pagna, a pesar de no probar los límites de los de la facción de la luz y la facción demoníaca, aún sabía que no podía enfrentarse a todas sus fuerzas por su cuenta. Por un lado, la facción de la luz tenía a los diez ancianos, mientras que la facción demoníaca tenía al clan nunca caída, con Belil y sus dos hijos. Individualmente, Murkel podría vencerlos, pero si tuviera que luchar contra ellos con toda su fuerza, pensó que sería la pérdida de la facción oscura. En su mente, la facción oscura se estaba debilitando y ya no podía depender sólo de la fuerza de los cinco clanes principales. Especialmente después de la caída de Febille y todo el clan mordedura letal. Esto fue sólo una prueba de sus pensamientos. En su investigación, no dejó piedra sin mover cuando se trataba de los habitantes del continente oscuro. Exploraba todos los rumores sobre alguien poderoso o algo que pudiera ser de utilidad para el clan. Casi todos resultaron inútiles. A veces, Murkel incluso descubría clanes ocultos, pero después de tratar con ellos personalmente, sabía que no valían la pena. De vez en cuando, abandonaba la academia y esa era la razón por la que lo hacía. Parte de la razón por la que se había unido a la academia era por el conocimiento de su biblioteca, y era el único lugar donde se reunían múltiples clanes de todas partes. La forma más fácil para él de reunir información. Entonces, fue cuando escuchó un rumor. Cómo un clan de transporte fue salvado por estos hombres musculosos en un ataque. No demostraron prácticamente ninguna habilidad, pero sus cuerpos estaban formados como si hubieran practicado artes marciales desde una edad temprana. Los informes indicaron que las habilidades de los atacantes parecían no tener ningún efecto. Murkel había ido a la zona en busca de este grupo de personas y localizó en lo alto de una montaña en un bosque profundo, justo al lado de una cascada que enviaría agua río abajo, había un pueblo entero. El grupo de personas se había separado de la civilización, no formaba parte de ningún clan o grupo. Lo que Murkel esperaba ver era gente haciendo ejercicio sin parar. La gente entrenaba día y noche, pero no había nada de eso, y de alguna manera las mujeres y los hombres tenían músculos perfectamente tallados. Su composición genética los había hecho así. No se habían comunicado con el exterior, sólo habían dejado su linaje dentro de los habitantes de la aldea. Murkel descubrió más cosas a través de investigaciones posteriores. Sus cuerpos no sólo tenían músculos perfectamente definidos, sino que también eran fuertes por naturaleza. Cada uno de ellos nació tan fuerte como un guerrero de etapa intermedia. Murkel casi sintió que estaba mirando una raza de humanos completamente diferente. Entonces se descubrió lo último sobre ellos. Sus cuerpos no podían cultivar ki, pero eso se debía a que todo el ki que los tocaba entraba en sus cuerpos y se dispersaba. Todos los golpes que golpeaban su piel absorbían completamente el ki y lo descomponían. No absorbían el poder directo. No los hacía más fuertes, pero tampoco funcionaba contra ellos. Murkel sintió que había encontrado el arma perfecta para combatir a los Pagna en medio de la nada en su continente. Convenció al guerrero más fuerte de la aldea de sus métodos y lo trajo a su lado. Murkel lo desafió a una pelea a la que no estaban en contra. Incluso el ki de Murkel, al ser utilizado, había hecho lo mismo. Se absorbió igual que el escudo especial que Race había creado, pero en lugar de absorberlo, lo descompuso en nada. Sin embargo, Murkel todavía podía usar ki en su propio cuerpo para acelerar sus ataques, y al ser un guerrero de etapa media de alto rango, su cuerpo también era especial. Usando sus habilidades y técnicas, Murkel había superado al luchador más fuerte, y éstos comenzaron a tener un gran interés en él, tal como él los tenía a ellos. Si las cosas salieran bien, tendría un ejército de personas que no se verían afectadas por el ki. Una nueva raza de personas, traída al mundo de Pagna, pensó Murkel mientras sonreía y continuaba burlándose de Race. Safa estaba empezando a darse cuenta de que eso era cierto. Blandió su lanza, intentando cortar el pecho del hombre, pero sus músculos cincelados no estaban siendo cortados por la lanza, y el ki en el ataque no estaba haciendo nada mientras golpeaba contra su cuerpo. Sinjón apareció a su lado, mientras Safa continuaba atacando, y con un cambio de dos pasos y un puño pesado, golpeó al hombre en el costado. Esto justificó algún tipo de reacción, ya que dobló ligeramente su cuerpo, pero Sinjón pudo notar que el golpe que debería haberlo levantado del suelo no pareció funcionar. ¿Eres como yo? Tienes un cuerpo fuerte dijo el hombre calvo y agarró a Sinjón por la cabeza. Sinjón intentó levantar las manos y apartar el brazo, pero no pudo. ¿Qué pasa con esta fuerza de agarre? Realmente no está usando ki. Es como si estuviera luchando contra un monstruo o un híbrido, dijo Sinjón mientras lo levantaban del suelo. Con la otra mano libre, el hombre calvo comenzó a palpar el cuerpo de Sinjón por todas partes, tocando su pecho, sus piernas, sus brazos y sus hombros. Tienes un cuerpo realmente bueno, afirmó el hombre calvo. Oh, vamos. ¿Por qué siempre me toca gente así? Gritó Sinjón de nuevo y puso su mano sobre la calva. Hombre con cabeza agarrando su antebrazo. Rath seguía sentado, cultivando tanto como podía. Lo hacía a un ritmo rápido. Primero estaba usando la técnica de cultivo de las artes oscuras para recuperar su mará. Después de eso, cambiaría a la técnica de cultivo demoníaco para recuperar su ki. Todo le iba bien y escuchaba lo que le decían. Yo, preocupado. Dijo Rath con una sonrisa burlona, con los ojos todavía cerrados. Dijiste que el ki no funciona contra ellos. Supongo que eso sí sería un problema. Eso si fueran guerreros pagna normales. Murkel podía oír las divagaciones de Rath, pero no le hacía mucha gracia. Eran sólo estudiantes. Murkel los había estado vigilando. No eran ellos los que le causaban problemas, sino principalmente a Mir y los planes que tenía. Fue entonces cuando empezaron a aparecer chispas justo al lado del guante de Sinjón, y finalmente todo el brazo se iluminó. La descarga recorrió todo el cuerpo del hombre calvo, que inmediatamente se soltó y dejó caer a Sinjón al suelo. ¿Qué poder natural tienes? Duele. Afirmó el hombre calvo. Ya veo, tu cuerpo realmente está en contra del ki, pero el poder de estos guantes que tengo no tiene nada que ver con el ki, dijo Sinjón. Y no soy el único. Encuentra 5, PD5TSNN, 5, barra V5L55N. C5M. El hombre calvo estaba tan concentrado y tan confiado en su capacidad de no ser lastimado por estos estudiantes, que no había notado a Safa detrás de él. Ella blandió su lanza, con la punta de la misma iluminada con una luz blanca. Parecía similar al ki que usaba la facción de la luz. La lanza atravesó la espalda del hombre, le cortó la piel y salpicó la sangre en el suelo. Si tu cuerpo es poderoso contra el ki, entonces tendré que usar otra cosa, afirmó Safa. Los Crimson Crane habían seguido la orden de atacar y la mayoría de ellos corrieron sin pensarlo dos veces. Entre ellos, Reno, Kizer y Lily. Tanto Reno como Kizer habían obtenido objetos fabricados por el mago oscuro. Reno pudo llevar sus poderes de veneno a otro nivel, convirtiéndose en un guerrero de etapa intermedia más fuerte. Al mismo tiempo, su ki venenoso se había vuelto mucho más fuerte. Cuando luchaba contra guerreros de etapa intermedia del mismo nivel que él, incluso si no los golpeaban directamente, se desgastaban lentamente. Una batalla prolongada no era algo que nadie querría contra Reno. Luego, con el arma de Kizer, el miembro de Crimson Crane tuvo el ataque más fuerte. Llevaba la gran espada de color naranja. Una espada cuyo poder aumentaba según la cantidad de personas que había en la zona. Desafortunadamente, no se trataba de una guerra total ni de una batalla a gran escala como cuando se enfrentaron al Clan Bemot, por lo que sus efectos se redujeron, pero seguía siendo increíblemente fuerte en otros aspectos. Solo tenía que tener en cuenta la maldición que pesaba sobre el arma. Luego estaba Lily, cuya arma principal era una lanza. No había recibido ningún regalo de race, el mago oscuro, y esperaba pacientemente su turno, como algunos de los otros. Estos tres se lanzaron a la carga y observaron a los oponentes en el suelo. Muchos de ellos se habían involucrado rápidamente en batallas, pero de un gran grupo de ellos, había dos que preocupaban a Reno. ¿Puedes sentirlo? Preguntó Reno, mirando fijamente al grupo de guerreros de Dark Pagna. Sí. Respondió Kizer mientras seguía avanzando y miraba hacia adelante. Aquí hay dos muy fuertes, y si Tilón se ocupa de ese, entonces nosotros debemos ocuparnos de este. Kizer saltó en el aire, con ambas manos en el mango, sosteniendo la gran espada detrás de su espalda, y la arrojó hacia adelante, listo para estrellarla contra la mujer frente a él. Sin embargo, cuando la espada descendió, la mujer se movió rápidamente hacia un lado y la espada, con todo su poder, parecía estar lista para golpear el suelo. Una parte de ella se estaba rompiendo antes de que la espada siquiera hubiera hecho contacto. Sin embargo, antes de que lo hiciera, la mujer levantó la pierna y apareció un ki visual de agua fluyendo. Pasó por el aire y golpeó a Kizer justo en el costado de su cabeza, enviándolo a volar hacia un lado. Inmediatamente, Lily se abalanzó hacia adelante, pero la mujer pateó el suelo y lo barrió. El ki visual de repente hizo que Lily sintiera como si sus pies estuvieran inestables. Cuando fue a empujar su lanza, no acertó. Para su sorpresa, la mujer agarró la lanza y fue a tirar de Lily hacia adelante, lista para lanzarle un puñetazo directo a la cabeza. Eso fue hasta que Reno bloqueó su puño. Él lo agarró y su ki venenoso se filtró sobre la superficie de su piel. No dudó, ya que una gran cantidad de ki salió de su cuerpo. Tanto Lily como Reno sintieron gotas de lluvia ligera en sus rostros y pronto vieron que sus cuerpos chocaban entre sí. Mientras golpeaban sus cabezas, Lily rápidamente pisó el suelo con su pie, liberando su propio ki, y luego clavó su lanza en el suelo, rompiendo una gran parte del piso frente a ellos. Dejó espacio entre los tres y la mujer con la que habían decidido casarse. «Esa mujer es muy fuerte», dijo Lily. «Parece que tu instinto estaba en lo cierto. Si queremos ayudar a esos estudiantes, debemos asegurarnos de que ella no se una a la lucha. ¿Quién es ella?» Preguntó Kizer. «Eso no importa. Sería una vergüenza si no pudiéramos derrotarla, incluso con dos objetos fabricados por el mago oscuro», dijo Reno mientras se preparaba. «Y aunque había dos que obviamente mostraban su poder, me preocupa que pueda haber algunos en su grupo que lo estén ocultando». La mujer a la que se enfrentaban se llamaba Susan. Era miembro del clan de la Fuerza Fluyente y uno de los miembros más fuertes del clan. Ella había luchado con Krine por supuesto y finalmente perdió. Después de su derrota, se había aislado, tratando de hacerse más fuerte. Ella había acordado después de su pérdida que haría todo lo que Krine le pidiera. Por eso estaba en el evento y por eso era desconocida entre todos ellos. Una persona que era lo suficientemente fuerte para ser jefe de clan de uno de los cinco clanes principales. En otra parte de la arena, Raina, que también había aparecido para ayudar a Raze, ahora se enfrentaba a un hombre de mediana edad llamado Wendart. «¿Qué es esto, Raina? Eres solo un poco mayor que los niños a los que enseño. Debes haber llegado a la etapa intermedia hace poco tiempo, ¿no?», preguntó Wendart mientras sacaba su espada larga y delgada y rodeaba el área. «No deberías hablarme por mi nombre de pila. Sé que soy bastante conocida, pero eso no te da ningún derecho, especialmente cuando no tengo ni idea de cómo te llamas», respondió Raina. Cuando se enteró del plan que había elaborado Raze, ella, por supuesto, pidió unirse, y como Raze sabía que necesitaría toda la ayuda que pudiera conseguir para enfrentarse a la facción oscura, tampoco le negó su llegada. Sabía que las cosas también acabarían así, con ella luchando sola. No era un miembro verdadero de la grulla carmesí, así que tuvo que aceptar que ellos harían lo que quisieran. «Yo. Soy Wendart, el director de la Academia Dark Pagna», respondió Wendart. «Mis habilidades no son escasas, especialmente para alguien como tú. Deberías irte a casa». Wendart atacó y clavó su espada mientras Raina sacaba la lanza de su espalda y la blandía, golpeando la espada hacia un lado. Un ki explosivo se unió entre los dos. «Que sepas que ahora mismo estoy casada y estoy luchando por mi marido». Declaró Raina. Con todos los guerreros de la facción oscura detenidos, solo quedaba uno que no participaba en el combate. Krine, el líder del clan de la Fuerza Fluyente. Lo único que pudo hacer mientras miraba a la persona parada frente a él fue sacudir la cabeza. «Me sorprende que puedas pararte frente a mí ahora mismo», dijo Krine. «Después de que casi perdiste la vida antes, ¿realmente quieres perderla de nuevo? ¿Realmente crees que puedes hacer esto sola?» Krine comenzó a caminar hacia Mada. Con cada paso, se veían ondas en el suelo. Mada adoptó una postura de lucha y tragó saliva. «Finalmente está sucediendo, finalmente voy a pelear contra mi padre y pero no hay forma de que pueda ganar y simplemente no hay manera». Con cada paso, las ondas en el suelo se hacían aún más grandes. Al ver esto, gruesas gotas de sudor corrieron por el rostro de Mada y, antes de que se diera cuenta, Krine estaba justo frente a él. «Así de fácil, después de todo, no eres más que un niño». Krine extendió la mano y se dirigió hacia la cabeza de Mada, hasta que una espada se interpuso entre los dos. Un golpe poderoso como si estallaran llamas hizo que Krine retrocediera por un momento. «Casi te corto el brazo, eso habría sido divertido», afirmó Richter. Mada se sorprendió al ver a Richter. «Estaba seguro de que él habría ido a pelear con su padre, ese era su deseo después de todo, y esta era su oportunidad de hacerlo. Entonces ¿por qué estaba Richter aquí? Parece que ambos tenemos serios problemas con nuestro padre. Parece que no se limita solo a las mujeres», sonrió Richter. «Primero abordemos tus problemas con tu padre y después podemos ocuparnos de los míos. Me he encariñado con tenerte cerca, así que no quiero que desaparezcas», afirmó Richter. «Consigue los últimos vídeos de prueba en 5O barra, V, barra E barra L barra V5. Co5». Con eso, todos los miembros de la facción oscura se vieron envueltos en una batalla profunda contra un grupo mixto de personas. Algunos de los miembros más poderosos luchaban entre sí. La facción de la luz estaba presenciando todo, y en sus mentes, solo podían pensar una cosa. ¿Quién sería el primero en caer? Cronker se especializaba en técnicas de asesinato, centrándose en eliminar a un oponente de forma rápida y silenciosa. Había estado con el grupo Crimson Crane durante más tiempo y estuvo al lado de Alba antes que cualquier otro miembro del grupo. Había rumores de que la grulla carmesí había logrado crecer gracias a él. Los trabajos más difíciles que se les pedían a los vagabundos eran los asesinatos, ya que implicaban enfadar a una de las otras facciones o a los reinos e imperios de todo el territorio. Si una persona completaba un trabajo así, nadie podía saber quién lo había hecho. Por eso, solo eran rumores de que Cronker formaba parte del crecimiento masivo de Crimson Crane. Pero entonces surgió la pregunta. Casi todas las facciones e incluso los clanes tenían grupos de personas especializadas en asesinatos o técnicas de espionaje, así que ¿por qué Crimson Crane tenía a una persona así? Tal vez los rumores fueran ciertos después de todo. En ese momento, Cronker se enfrentaba a un oponente al que no podía derrotar ni acercarse sigilosamente. Todo lo que había intentado no había funcionado, así que miró a su lado, a los tres estudiantes que había entrenado y también a Froma, su compañero aliado. Sé que no sueles trabajar con otras personas y que te gusta trabajar sola, pero parece que te vendría bien un poco de ayuda, dijo Froma. Creo que es mejor que la aceptes. Después de terminar esas palabras, disparó flechas rápidamente y con energía aquí. Estaban perfectamente dirigidas a Cron, quien parecía imperturbable mientras se dirigían hacia él. Avanzaba con cuidado de un lado a otro. Parecía que estaba dando un paseo tranquilo por la arena, pero cada vez evitaba por completo las flechas sin importar lo que sucediera. No lo dejes quieto. Gritó Froma. Bien, dijo Cronker mientras levantaba la mascarilla negra que cubría su boca hasta cubrir ligeramente su nariz y se lanzaba hacia adelante. Las flechas habían dejado de atacar y Cronker pasó de estar directamente frente a Cron a desaparecer de repente. Rápidamente, Cron levantó una de sus agujas con forma de espada y detuvo una daga que estaba a punto de alcanzarlo. Luego blandió ambas agujas varias veces. Cronker, que había atacado desde un costado, esquivaba y esquivaba cada uno de los ataques, manteniendo perfectamente su atención en ambas agujas esta vez. Froma estaba apuntando con cuidado una flecha que había retirado y luego soltado. La flecha fue más rápida que las otras que la precedieron. En medio del ataque a Cronker, a Cron giró su arma de agujas hacia un lado y cortó la flecha por la mitad. Al ver esto, no pudo evitar chasquear la lengua. Esto no es mucho mejor que cuando se acercaba a él. Necesita estar a la defensiva. Tiene tanto control de la pelea que incluso puede bloquear una flecha como esa. Cronker solo no será suficiente. Luego miró hacia abajo y pudo ver que los estudiantes estaban tensos. Por lo que vi, estos pequeños no eran tan malos. Cronker no les va a hacer daño y, a este ritmo, va a sufrir daño. No está hecho para peleas prolongadas. Ustedes tres, cuando crean que hay una oportunidad, tal como yo lo hice en ese momento, deben ayudar a su maestro, y luego atacaré. No quiero depender de ustedes de esa manera, pero creo que vamos a tener que hacerlo, preguntó Froma. Los estudiantes no tuvieron que repetirles nada. Estaban tensos porque querían ayudar a Cronker pero temían que la pelea fuera demasiado intensa y que terminaran interponiéndose en su camino. Ahora que les habían dado el visto bueno, estaban listos. Tal como lo entrenamos, dijo Tilsen, y los otros dos asintieron. Se movieron en direcciones separadas como una nube borrosa. Sus pasos eran silenciosos. Froma podía sentir su ki, pero ella era una hábil guerrera de etapa intermedia entrenada para ver estas cosas. Cuento con vosotros, pequeños, dijo Frona. Cronker estaba dando una buena pelea. Después de esquivar varios golpes, se estaba acostumbrando al ritmo y ahora lanzaba sus propios golpes. Sin embargo, a Cron seguía bloqueando cada uno de ellos con facilidad. Era el luchador más hábil al que se había enfrentado. Como la especialidad de Cronker era el asesinato, naturalmente era bastante fuerte al comienzo de la pelea. Ki agudo, con una velocidad de ataque rápida. Cronker todavía no había llegado al punto en que sus ataques se ralentizaran o debilitaran, pero a Cron todavía estaba bloqueando todo y tenía la misma sonrisa en su rostro. Luego, Cronker dio un golpe con su daga hacia Ackron en dirección al cuello, y Ackron dio un paso firme hacia atrás. Inmediatamente, tres de los estudiantes aparecieron por todos lados. Habían estado esperando esta oportunidad y parecía que era hora de que hicieran su trabajo. Frona estaba lista, esperando que Ackron bloqueara el ataque, lo que dejaría la apertura perfecta. Eso fue hasta que Cronker pudo ver una sonrisa en el rostro de Ackron. Cron. Nunca cometo errores. Los tres estudiantes se detuvieron antes de llegar a Ackron, ya que sintieron un fuerte dolor punzante en el abdomen. Cuando Tilson, Hoy y Violet miraron, pudieron ver que una extraña sustancia delgada y negra había atravesado sus estómagos y había perforado el suelo. No eran sólo ellos, sino también Cronker. Cuando miraron a su oponente, pudieron ver la aguja negra que tenía, se había ramificado como púas, estructuras delgadas y afiladas como agujas habían salido de la base de la hoja y los habían atravesado a todos, incluido el estómago de Cronker. Tú fuiste quien pensó que te había mostrado todo lo que mi espada tenía para ofrecer, dijo Ackron. Pero deberías haber entendido la indirecta cuando te dije que no cometo errores. Cronker miró a los estudiantes que habían sido atravesados por la espada, la sangre comenzaba a salir de sus bocas. Estaba claro que no eran armas normales. Consigue los últimos resultados de prueba en O barra, V, barra E barra L barra V5. Co5 empezó a preguntarse, ¿por qué Fruma no había disparado su flecha? ¿Qué estaba haciendo? Pero con la segunda aguja, vio el brazo de Ackron estirado, atravesó la arena y atravesó la flecha, luego golpeó el arco, parecía como si se hubiera desviado ligeramente, pero al igual que la otra aguja, se había extendido ramificándose como un erizo de mar. Varias de las púas habían atravesado a Fruma en diferentes zonas, atravesándola por completo el cuerpo y tirándola al suelo, haciéndole imposible moverse. Todavía estaba viva, pero sentía que ni siquiera podía usar las manos. Bastardo. Gritó Cronker y avanzó, permitiendo que la aguja entrara más profundamente en él, pero no le importó. El primer error que cometiste a Cron retiró la aguja que había atravesado a Fruma. Cuando las agujas salieron de su cuerpo, cayó al suelo. Confiaste en que los estudiantes hicieran el trabajo que deberían hacer los adultos. Supongo que eso es lo que pasa cuando sigues a un estudiante que te ha metido en todo este lío. Ackron miró a Raze mientras hacía ese comentario. Luego levantó la mano con la otra aguja y la apuntó hacia Joe. Cuando las personas cometen errores, necesitan ser castigadas para que no vuelvan a cometerlos. Cronker sabía lo que Ackron pretendía hacer. Con esto, siguió adelante a pesar del dolor y permitió que la aguja penetrara más profundamente en su cuerpo. Corrió hacia un lado, permitiendo que la aguja cortara parte de su cuerpo y se lanzó hacia adelante con su dada. Extendió la mano y su gaga se movió justo frente a la aguja que se extendía, deteniéndola antes de que golpeara a Joe. Al mismo tiempo, sin embargo, Cronker sintió de repente que se estaba cayendo. Su dada cayó al suelo y también el resto de su vista, hasta que finalmente sintió que su pecho golpeaba el suelo. A Cronker le habían cortado las piernas. A Cron ya les había quitado la otra aguja a los otros estudiantes. Habían caído al suelo y Cronker lo había hecho, pero fue porque la otra aguja había sido utilizada para cortarle completamente las piernas. Tienes que aprender, ¿cómo se supone que vas a proteger a quienes te importan si no te proteges a ti mismo primero? Podrías haber seguido luchando contra mí si no hubieras intentado protegerlos, y ahora te enseñaré que proteger a estos estudiantes fue un esfuerzo estúpido desde el principio. A Cron tenía las dos agujas negras en las manos y volvió a mirar a Joe, que estaba en el suelo. Mientras estaba en el suelo, Joe miró a su profesor y miró a Cronker a los ojos. Lo siento, solo quería hacer algo dijo Joe con la boca roja. No y yo fui el que empezó a quererlos, y debí proteger lo que me gustaba y no sabía que la facción oscura fuera tan cruel. Gritó Cronker. Violet y Tilson observaban la situación. La aguja les había hecho algo extraño. Solo los habían atravesado en una zona, pero por alguna razón no podían moverse. Era casi como si la aguja también tuviera un efecto adormecedor venenoso que les afectara. Demostró lo asombroso que era que Cronker todavía pudiera moverse a pesar de todo eso. A Cron colocó su aguja justo encima de la cabeza de Joe, listo para extenderla. Cuando la tenía sobre la cabeza de Joe, un extraño lobo con forma de sombra saltó desde un costado y casi le mordió la mano. Rápidamente, Cron cortó la sombra y ésta se desintegró, pero la parte restante de la sombra oscura de la bestia cayó sobre la piel de Cronker, lastimándolo. «Creo que eres tú el que ha cometido un error», dijo una voz. Al mirar hacia arriba, Cronker pudo ver a un hombre de pie y caminando hacia él con su espada cubierta por una niebla oscura. «El error fue tocar a estos estudiantes», dijo Raze. Para recuperar su ki y su mana lo más rápido posible, Raze necesitaba una concentración extrema mientras realizaba sus técnicas de meditación de cultivo. Era la forma más rápida de extraer energía de los lugares que lo rodeaban. No era un genio como Safa, que podía cultivarse simplemente permaneciendo de pie y respirando. El retorno de su energía se agotó después de usar una píldora de ki maldita para restaurar su mana y producir un segundo hechizo para traer a la grulla carmesí aquí. Si quería luchar, necesitaba recuperar su energía. Aún así, a Raze le resultaba imposible no distraerse con lo que sucedía afuera. En medio de su concentración, escuchaba y echaba un vistazo a cómo les iba a los demás en la pelea. La facción oscura ha traído miembros más fuertes de lo que pensaba. Ni siquiera sabía que había miembros fuertes fuera de los cinco jefes de clan principales. Parece que había más poder en la facción oscura de lo esperado. Raze terminó de llenar su núcleo mágico y, en respuesta, cerró los ojos y comenzó el ciclo de vida y muerte para restaurar su ki. Cambió ligeramente su posición sentada, desde el gesto de sus manos juntas hacia arriba hasta el de bajar. A través de la magia, Raze había aprendido la eficacia de las palabras desencadenantes. Al vincular ciertas palabras y frases a hechizos, la mente podía crear el círculo mágico necesario para producir el hechizo. Entonces, de manera similar a sus palabras detonantes, estaba consolidando ciertas acciones para cambiar entre métodos de cultivo de modo que no le tomara mucho tiempo volver a la rutina. Sabía que al cambiar los gestos de sus manos, su cuerpo comenzaba naturalmente a tomar energía demoníaca en lugar de energía oscura para su núcleo mágico. Mientras cultivaba, había una ligera preocupación en Raze. ¿La mujer ensangrentada volverá? Al usar esta técnica, no estoy en la facción demoníaca ni en la facción oscura, y ahora mismo no tengo otra opción. En todo caso, podría ser útil que ella baje. Ignorando los riesgos, Raze siguió adelante y estaba recuperando su energía demoníaca. Después de un rato, Raze no pudo evitar echar un vistazo a la situación y notó que alguien no estaba bien. Cronker y los estudiantes, ¿contra quién se enfrentarán? Pensó Raze. Recuperé mucho ki y maná. Puedo luchar y ayudar, pero estaba cultivándome para poder enfrentar a Murkel. Al observar la situación, Raze pudo ver que Alba, Dame y Amir parecían al menos contener a Murkel. A Murkel le resultaba complicado lidiar con el estado transformado de Amir, casi teniendo cuidado con él. Además de eso, parecía que Amir sabía mucho sobre Murkel, lo que hacía que fuera más fácil para él luchar contra él, y las noticias y las técnicas también habían sido transmitidas a Dame, quien estaba defendiéndose. Si no hago algo, todos morirán, y yo fui quien los involucró. Raze detuvo su cultivo y se mantuvo firme. Sabía que no podría llegar a tiempo, por lo que activó una de las formaciones de las artes de la espada del filo oscuro. La tercera formación, la formación velo de la pesadilla, magia. La magia oscura de Raze se estaba añadiendo a sus formaciones de filo oscuro por primera vez. Era algo que había mantenido oculto durante el torneo, sólo usando las formaciones de filo oscuro. Su espada se quedó suspendida en una niebla oscura que se extendió. Entonces blandió su espada y apareció la imagen de una bestia. Un lobo creado por su magia oscura, que se movía e intentaba morder el brazo de Arcon. Cuando Arcon se giró para mirar en la dirección de donde había venido el lobo, ahí fue donde pudo ver a Raze. Hablas demasiado, es tu primer error. Dijo Arcon mientras intentaba atacar al estudiante. Según la evaluación de Arcon, había llegado a la conclusión de que la persona más peligrosa en ese momento en el estadio era este hombre. Supuso que estaba descansando, pero lo habían llamado de su descanso debido a la preocupación de sus colegas. Por eso a Arcon le resultó tan fácil enfrentarse a las otras facciones. Simplemente no tenían la fuerza para hacer lo que fuera necesario para ganar. Cuando Arcon se acercó, Raze blandió su espada varias veces. Una gran escena apareció de su espada. Una gran criatura parecida a un oso, entre otras cosas, se dirigían hacia Arcon. Arcon no tenía idea de que era esta técnica, pero no se inmutó cuando fue a cortarlos a todos. Las bestias casi se sentían como si tuvieran una especie de cuerpo físico cuando blandió sus agujas para atravesarlas. Cada vez que las rompía, la magia oscura persistente lo golpeaba, y aprendió que era algo que debía evitar. Entonces apareció justo frente a él un gran oso hecho con magia. Arcon no tuvo otra opción, ya que sintió que simplemente cortar a esta bestia mágica sólo lo lastimaría más. Levantó sus dos armas de agujas y comenzaron a expandirse, con púas en todas direcciones que desgarraban partes de la sombra. Había golpeado tanto a la bestia mágica que prácticamente se había convertido en nada, y Arcon tampoco sufrió casi ningún daño. Eso fue hasta que vio que, ahora que había derrotado al oso hecho de magia oscura, pudo ver a Raze del otro lado, con ambas manos sosteniendo la empuñadura de su espada. Ya he visto esto antes. Aunque fue efectivo en los estudiantes a los que te enfrentaste, ¿de verdad crees que será efectivo en mí? Afirmó Arcon, mientras sus dos agujas estaban cubiertas de una energía de color rojo oscuro. Esto no es lo mismo que viste. La segunda formación, golpe de eclipse de espada mágica oscura. Gritó Raze. La magia giraba alrededor de la espada, aunque ya estaba cubierta y condensada en un negro obsidiana. Las dos armas con forma de aguja de Arcon, que estaban en alto, detuvieron la espada, pero Suki ni siquiera duró un momento, ya que fue engullido por el ataque. Todo el cuerpo de Arcon parecía estar cubierto por el golpe de eclipse. Ve los últimos resultados de prueba en O barra, V, barra E barra L barra V5. CO5. El ataque había cubierto parte de toda la arena, engullendo toda la zona. Luego, finalmente, el ataque se detuvo. Arcon había sido parcialmente repelido por el ataque. Su ropa superior había sido destruida, dejando solo su piel a la vista, e incluso ésta estaba cubierta de extrañas marcas que casi parecían quemaduras. Aún así, todavía estaba sonriendo. «Eres fuerte», eso fue mucho más fuerte de lo que pensé, «eres realmente peligroso», dijo Arcon, todavía con su arma en sus manos. Pero Raze no había terminado. Bajó la espada y cargó hacia adelante. «No tengo tiempo para hablar, viejo, solo necesito deshacerme de todos ustedes». Cuarta formación de Arcon, el Gesword Ars, pulso mágico del vacío. Raze corrió por el área junto con su espada. Un gran pulso de magia mezclado con Kilo impulsó hacia adelante y una ola se envió detrás de él. La espada atravesó la cabeza de Arcon y apuntó con precisión. No pudo hacer nada para detener el ataque. «Uno de ustedes cayó», dijo Raze mientras sacaba la espada y Arcon caía al suelo. La cuarta formación, la segunda formación y la tercera formación. Todas ellas habían sido utilizadas contra un solo oponente. Las legendarias artes de la espada del Filo Oscuro fueron utilizadas por el clan Noctis y solo por el fundador de la facción Oscura. Sin embargo, había un detalle más agregado a todo esto, y era el hecho de que tenían magia añadida. Magia Oscura, la magia más destructiva que existía, producida por un mago con un núcleo oscuro. Al ver lo fuerte que era su oponente, Raze no perdió tiempo en usar todas sus habilidades. Y al hacerlo en forma sucesiva, estaba seguro de que podría abatir a su enemigo de un solo golpe, lo cual había logrado. ¿Qué tipo de poder es ese? Ese poder es inmenso y lo utilizó en sucesión. Debe haber estado ocultando su fuerza durante el torneo. Dijo Beatrix. Miró el suelo donde la espada había golpeado. Todo el piso había sido destrozado por el segundo golpe de formación. Luego estaba más allá de donde se había realizado el ataque de pulso. El muro, las gradas y el estadio, en parte, se habían derrumbado, el hormigón que lo constituía había desaparecido y las rocas se montonaban unas sobre otras. Era difícil imaginar que alguien pudiera sobrevivir a un ataque a ese calibre. Tienes razón, no hay duda al respecto. No me extraña que estuviera tan seguro de iniciar esta batalla contra la facción oscura, comentó Ricard. Pero creo que ya verás, está agotado. Ricard tenía razón, porque casi de inmediato Raze se tambaleó y cayó sobre una rodilla. Se agarró el pecho y luego movió la mano para colocarla sobre su estómago. Ya usé todo el maná que había reunido y todo el ki. Casi me esforcé hasta el punto de desmayarme, pensó Raze. No tengo otra opción, ahora mismo, tengo que hacerlo. Se obligó a mover las piernas y cambió de posición, de rodillas asentada. Cruzó las piernas y cerró los ojos, dejando escapar varias respiraciones profundas. Luego juntó ambas manos y comenzó a usar la técnica de cultivo de la facción oscura, restaurando el maná en su corazón nuevamente. En este momento era lo único que podía hacer. No sé si Kronker está bien, ni el resto de los niños, pero esto es todo lo que puedo hacer por ellos por ahora. No puedo luchar contra Murkel ni los demás. Tendrán que quedarse solos, pensó Raze. Murkel, por supuesto, se dio cuenta de lo que había hecho Raze. Lo había visto todo y percibía el gran poder que había en su interior. Debería haberlo sabido, ese niño se estaba escondiendo más, dijo Murkel mientras se inclinaba hacia atrás y luego golpeó la mano de Dame hacia abajo, por lo que una explosión golpeó el suelo. Luego le dio un fuerte puñetazo en el pecho, enviándolo hacia atrás. Descubre nuevos capítulos en N05, E, L, B5. Con cuando Alba se acercó, Murkel levantó el brazo en el aire y el kí oscuro comenzó a acumularse. Lo movió hacia adelante, casi tocando las espadas de Alba. Sin embargo, en lugar de conectar, lo tiró hacia atrás y Alba sintió que su espada tiraba como una fuerza magnética, haciéndola perder el equilibrio. Con su cuerpo desequilibrado, la agarró por el pelo y tiró de su cabeza hacia atrás, golpeándola con la rodilla en la espalda. Sin embargo, antes de que pudiera hacer más, Amir cargó hacia adelante con una patada en el pecho que lo hizo retroceder y luego un golpe con su gran hacha de mano bestial. Continuó golpeando nada más que aire. Sabes que ese chico probablemente sea del clan Noctis. ¿Es por eso que te pusiste de su lado? Preguntó Murkel. Parece que esa podría ser la razón por la que tienes tanta confianza en él, pero las cosas no funcionarán para él, tal como no funcionaron para la facción oscura antes. Cuando Amir volvió a atacar con su hacha de mano, sintió que la arrastraban hacia arriba. Murkel había reunido y condensado su ki oscuro y luego lo había levantado en el aire. Al hacerlo, su ki visual permaneció allí, pero todavía tenía los mismos efectos que antes, arrastrando su brazo hacia arriba. Murkel cargó entonces hacia adelante, pasando corriendo junto al brazo extendido de la bestia. Sin embargo, no se dio cuenta de que, cuando éste se retrajo con fuerza a la normalidad, el brazo de la bestia con forma de hacha se dirigía hacia él. Al sentirlo, Murkel saltó e hizo una voltereta hacia atrás en el aire, evitando por completo que el hacha lo golpeara y aterrizando nuevamente en el suelo. «Eres una de las personas más talentosas que he conocido», Murkel, afirmó Amir. «Una de las pocas personas que ha sido capaz de utilizar todas las propiedades del ki oscuro, algo que sólo un puñado de personas han logrado lograr. Significa que el mundo sintió que estabas destinado a grandes cosas». Murkel sonrió ante este comentario. «Parece que ambos estamos de acuerdo en eso. Por eso te quedaste a mi sombra y tuviste que obligar a tu cuerpo a cambiar a esto, incluso para hacer algo contra mí», dijo Murkel. Amir meneó la cabeza. «Si tu ambición no fuera tan miope, mientras estás ocupado intentando apoderarte de Pagna, no te das cuenta de que, al final, puede que ni siquiera exista Pagna». Amir se levantó de un salto y, al hacerlo, sus dos brazos se transformaron en hachas. Las blandió desde ambos lados, estirándolas, una desde la izquierda y otra desde la derecha. Murkel se levantó rápidamente de su posición y agarró la muñeca de Amir, deteniendo su ataque. Pudo ver que Alba y Dame se habían levantado y estaban atacando desde ambos lados. Empujando con una fuerza poderosa, Murkel golpeó su pie contra el suelo, haciendo surgir ki a través del piso y rompiéndolo, creando barreras en su camino. Una cantidad de ki perfectamente controlada, con mucha experiencia en combate. Este era el tipo de oponente contra el que se enfrentaban. Tanto Dame como Alba continuaron su ataque a través del concreto que se había levantado, atravesándolo y convirtiéndolo en escombros, pero ahora del otro lado, ya no podían ver a Murkel. Va tras Raze, detenerlo. Gritó Amir. Con los brazos extendidos, era el que estaba más lejos y le llevaría más tiempo llegar hasta Murkel, y Murkel era más rápido que él. El que necesita ser tratado y el que se interpondrá en mi camino es él. El pasado debe ser eliminado por completo para que el futuro pueda progresar. Afirmó Murkel. Ese estudiante es un fragmento del pasado que no puede existir. El clan Noctis estaba constantemente en su cabeza. Desde que había visto a Raze usar las habilidades, sentía que era alguien con quien lidiar. Simplemente no era consciente de lo peligrosa que era la amenaza ni de lo vivo que estaba. Ahora podía ver que Raze estaba indefenso. Era un blanco fácil para él y una forma de bajarles la moral. El hombre que mató a Arcom morirá. Murkel siguió avanzando hasta que sintió que algo tiraba de su pierna. Al mirar hacia abajo, vio una sustancia blanca que envolvía completamente su pie. Mientras miraba la sustancia, la siguió con la mirada y pudo ver que venía directamente de la boca de Dame, que estaba bien abierta y tenía dos grandes dientes curvados que crecían desde el costado de su boca. —¿Tú también eras un híbrido? —preguntó Murkel. Capítulo 688 ¿Quién soy ahora? Desde hace un tiempo, los estudiantes que habían estado luchando por la facción oscura recordaron lo que había ocurrido en el pasado. Sobre su escape al intentar salir de la academia. No les quedó otra opción después de todo lo que había sucedido. Uno de los principales líderes del clan había sido asesinado y la facción oscura, por orden del director, estaba tratando a todos los estudiantes como ratas de laboratorio. Si las ratas no actuaban como ellos querían, entonces se desharían de ellas. Con ese miedo en mente, y habiendo pasado ya por muchas cosas, intentaron escapar. Contaron con la ayuda de muchos en el camino, pero al final, fueron atrapados por nadie menos que el propio Murkel. Los estudiantes sabían que no estaban a la altura de Murkel. En ese momento, ni siquiera habían pasado por un entrenamiento intenso con Amir y Richtor ni siquiera había llegado a la etapa intermedia. No había esperanza. Entre los estudiantes había una persona que no pertenecía allí y que había estado con ellos. Dame. Al ver cómo se desarrollaba la situación, decidió hacer lo mejor que pudiera. Para ayudar a los demás, sintió que parte de esa culpa era su propio desastre. Había decidido emprender ese torbellino de aventuras debido a su situación en casa. Sentía que podía llegar a ser más, pero en su situación con sus hermanos y hermana, y trabajando para su padre, no podía llegar a ser mucho. A lo sumo, podía simplemente complacer a su padre y, a partir de ahí, hacerse cargo del legado de su padre, y eso mientras luchaba por el puesto con sus hermanos. En cambio, quería hacer las cosas a su manera, y eso lo había descubierto a través de Raze. El mago oscuro era capaz de vender increíbles píldoras de ki, así como de fabricar objetos que podían cambiar el resultado de las cosas. Dame había experimentado eso mismo cuando había vencido a Beatrix, una hazaña que nadie pensó que lograría. El cambio finalmente estaba sucediendo, y era gracias a Raze. A medida que Dame comenzó a relacionarse con quienes lo rodeaban, comenzó a sentir de los demás la misma sensación que sentía de Raze. Estas personas habían logrado reunirse en torno a una misma persona. Cada una de ellas era increíblemente especial y él podía decir que llegarían a lograr grandes cosas. Tal vez esa fue la razón por la que decidió levantarse y luchar contra Murkel ese día. A veces, muchos lo llamarían egoísta. Una persona que sólo se preocupaba por sí misma y nunca se preocupó por el clan Neverfall o el legado de su padre. En cierto modo, eso era muy cierto. A Dame no le importaba, pero se preocupaba muchísimo por aquellos por quienes había decidido preocuparse. Fixten, junto con sus otros amigos cercanos, lo sabían, y sabían que, cuando se trataba de sus allegados, era extremadamente desinteresado. Cuando Murkel había lanzado un ataque devastador, no dudó en saltar frente a Simjón para detener el ataque. Su cuerpo estaba herido, sus ojos estaban a punto de cerrarse y lo último que Dame podía recordar era haber abierto los ojos y sólo ver la niebla y el borde mismo de uno de los acantilados a lo lejos. Espero, que logren superar todo esto de alguna manera, dijo Dame débilmente mientras continuaba cayendo a través de la niebla, y pronto se escuchó un fuerte golpe con su cuerpo cuando se estrelló contra el suelo. Toda su visión se volvió negra y Dame estaba bastante seguro de que no podría abrir los ojos nuevamente, pero se dio cuenta de que estaba equivocado. Sus ojos comenzaron a abrirse lentamente y la niebla apareció a su alrededor. No estaba muy seguro de si su imagen estaba borrosa o era sólo el efecto de la niebla en sí. Trató de mover cualquier cosa menos la cabeza, lo que parecía imposible. Aunque pudiera moverme, no creo que quisiera ver el estado en el que se encuentra mi cuerpo en este momento. Recibir el golpe de frente y luego caer desde esa altura prácticamente sin protección de Ki. Lo había gastado todo en intentar bloquear el daño de ese golpe tanto como fuera posible. De mucho me sirvió, y ahora podría ser mi perdición. Descubre nuevos capítulos en N05, E, L, B5. Comdame se preguntó si tal vez si hubiera usado menos Ki para bloquear el golpe y hubiera caído allí, al menos podría obligar a su cuerpo a moverse, lo cual era imposible en ese momento. Cuando lo pensó más, se dio cuenta de que había otra situación que también era posible, que si no hubiera usado tanto Ki para protegerse, estaría muerto. De cualquier manera, era inútil pensar en lo que hubiera pasado si porque estaba en la situación actual. Me pregunto cómo estarán esos niños también. Parecían asustados, como si hubieran perdido toda esperanza. Pensé que tal vez podría entretenerlo o al menos un minuto o dos, para que pudieran escapar. Supongo que fui realmente estúpido. Dame quiso levantar la mano para cubrirse la cara, mientras sentía que se le llenaban los ojos de lágrimas y algo húmedo le rodaba por la mejilla. Mientras yacía allí de espaldas, inmóvil, sin saber cuántos huesos tenía rotos o si moriría de hambre, comenzó a pensar en todo lo que había pasado en su vida. Uno de los eslabones débiles del clan Neverfall, sus hermanos, siempre siendo superiores a él, hablándole con condescendencia y todo el clan comparándolo con el resto. ¿Por qué no pudo hacer las cosas que ellos podían hacer cuando tenía su edad? ¿Cómo fue un fracaso del clan Neverfall? Fue un lugar al que nunca sintió que perteneciera. Por eso había reunido a gente a su alrededor a la que no le importaba eso. Por eso, en secreto, lejos de los ojos de cualquier miembro del clan, practicaba tanto como podía. Investigaba tanto como podía tratando de superarse. Solo unas pocas veces Fickstein lo sorprendió haciendo tales cosas. Si me preocupara más, si me esforzara más, ¿las cosas serían diferentes ahora? Dame comenzó a preguntarse mientras podía sentir una profunda punzada en el estómago, seguida de un gruñido que resonó en el espacio brumoso. Empezó a reflexionar sobre todo, incluidas todas las peleas que podría haber tenido. Pronto la niebla que podía ver en su visión comenzó a parecerse a siluetas de personas. Guerreros que luchaban entre sí usando su propio conjunto de técnicas especiales. No estaba seguro de si la niebla se estaba moviendo o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Pronto se dio cuenta de que probablemente era esto último, ya que su estómago emitió un gruñido aún más fuerte que antes y las figuras de niebla se desvanecieron. Vaya, parece que alguien tiene hambre, dijo una voz a través de la niebla. Al girar ligeramente la cabeza, pudo ver que la niebla se movía y se disipaba y una figura comenzaba a aparecer. Parece que Amir tenía razón. Dijo que te veías fuerte y que seguirías con vida, dijo la voz del hombre. De todos modos, supongo que debería ayudarte si vas a ser parte de nosotros. ¿Parte de nosotros? Respondió Dame mientras el hombre se acercaba. Dame se dio cuenta de que nunca había visto a esa persona en su vida. Un joven con el pelo corto y ropa que parecía la de un ciudadano normal con ropa básica. Sí, la sociedad Gondum, afirmó el hombre. El hombre se quedó allí observando a Dame por un rato, colocando su mano sobre su barbilla mientras lo miraba de arriba abajo. De vez en cuando, hacía muecas que hacían que Dame se sintiera peor por su condición y no quisiera saber nada al respecto. Para distraerse a sí mismo y al hombre en cuestión, comenzó a hacer sus propias preguntas. Por la forma en que me hablas, alguien te envió. ¿Fue ese subdirector? Creo que también dijo algo sobre estar en ese grupo en particular, dijo Dame. Recordaba vagamente las conversaciones, pero se hablaba tanto de información aquí y allá que Dame ni siquiera tenía mucho tiempo para averiguar los detalles más finos de las cosas. Tienes razón, dijo el hombre mientras metía la mano en una bolsa que llevaba atada a la cintura. Era de color marrón, estaba hecha de cuero y estaba bastante desgastada. No tardó mucho en sacar unas cuantas píldoras de aquí de aspecto redondo. El subdirector del que hablas también forma parte de la sociedad Volum. Parece que le has tomado simpatía y me dijo que viniera aquí, diciendo que podrías estar viva. Dijo que había un 50% de posibilidades, pero yo diría que más bien un 90%, con un 90% de posibilidades de que estuvieras muerta, a juzgar por las cosas. El hombre se arrodilló y colocó la píldora aquí en la boca de Dame. Dame no iba a negarse a tomar la píldora, aunque no supiera quién era ese extraño. Podía decir que, si el extraño lo iba a envenenar, al menos sería una muerte más rápida. Lee los últimos capítulos en N5V-5L, B, y 5. C5M. Sin la píldora, lo más probable es que él también muera. Así que, entre la muerte, la muerte y la posibilidad de sobrevivir, decidió tomar esta última. Después de consumir la píldora, se dio cuenta de que era sólo una píldora de ki común y corriente. La energía se había restaurado en Sudantia ni podía empezar a usarla para alimentar las células de su cuerpo, acelerando el proceso de curación natural, pero no era tan buena como las píldoras del mago oscuro. Tal vez Dame ya se había acostumbrado demasiado a ellas. Eres un hombre afortunado, te has roto muchos huesos, también te has desgarrado algunos ligamentos, pero las fracturas, como las de las costillas, no han perforado ningún órgano interno. No tienes muchas hemorragias internas, al menos no las que son demasiado peligrosas. Por eso, a pesar de que llevas aquí tanto tiempo, sigues vivo, explicó el hombre. Aunque Dame podía sentir mejor su cuerpo ahora y se estaba curando, no creía que una simple pastilla de ki fuera a solucionarlo. No, a menos que quisiera tomarse varios meses para sanar. La sociedad Bonum de la que estás hablando, ¿qué quieres decir con que voy a ser parte de ella? ¿Qué son ustedes y qué están tratando de hacer? Preguntó Dame. El hombre movió el dedo en el aire. Piénsalo de esta manera. El hecho de que no conozcas realmente nuestra sociedad significa que estamos haciendo un buen trabajo. Si te lo contara todo, bueno, así es como perdería mi trabajo. Estaba claro por la conversación que el hombre no diría mucho, ya sea por su deber o por otras razones, por lo que Dame no indagaría mucho, al menos no ahora que esta persona estaba tratando de salvarlo. Mientras Dame yacía en el suelo usando su ki para recuperar su cuerpo, el hombre se metió otra pastilla de ki en la boca, teniendo el mismo efecto que antes. Después de eso, comenzó a envolver ciertas vendas alrededor del cuerpo de Dame. En la posición en la que se encontraba Dame, no podía ver mucho, pero seguía escuchando un extraño ruido como de escupitajo cada vez que le vendaban el cuerpo. No puede estar escupiendo sobre las vendas cada vez que las envuelve, ¿verdad? Pensó Dame. Yo, tendré que imaginar que es otra cosa, porque no pudo venir una belleza a salvarme en lugar de este hombre. No es que sea desagradecida, pero parece que no he tenido mucha suerte estos días. Dame estaba pensando en el efecto de los guanteletes, razón por la cual no había tenido mucho tiempo, o ninguno, para jugar. Después de que los vendajes se colocaron de manera proactiva en casi todas las partes del cuerpo de Dame donde podía sentir algo, el dolor fue disminuyendo. Las áreas que habían sido vendadas se estaban calentando, pero se sentían bien. Se sentían mejor, y fue entonces cuando pudo comenzar a mover todo su cuerpo. Se levantó y se puso de pie lentamente en la zona de niebla. Su cuerpo no parecía estar demasiado dañado. Aún le costaba mantenerse en pie, pero pasar de pensar que nunca más podría moverse a esto no era un milagro a sus ojos. ¿Qué hiciste con estos vendajes? Preguntó Dame. Oye, 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 dijo rápidamente el hombre, señalando las vendas. No te quites esas cosas. Te lastimaste mucho, así que debes dejarlas puestas por un tiempo. Al menos puedes moverte por ahora. Dame todavía estaba asombrada de no haber oído hablar de médicos que hicieran cosas así, y esto no era como las píldoras que yo la magia extraña que usaba Raze. Esto se sentía diferente a todo eso. Tu nombre, dijo Dame. Me gustaría al menos agradecerle a la persona que me ayudó por tu nombre. ¿Mi nombre? El hombre se señaló a sí mismo. Me llamo Chip, así que puedes decir gracias, Chip. Gracias, Chip, dijo Dame de todo corazón, pero no pudo hacer una reverencia apropiada debido a su posición. Cuando levantó la cabeza, miró hacia el acantilado. Todavía se preguntaba qué había sucedido y cuánto tiempo había estado en el suelo. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a seguirme? Preguntó Chip, que se había alejado apenas un poco en la niebla, pero aún podía ser visto. ¿Te sigo? Preguntó Dame. ¿Sí, o realmente quieres quedarte aquí y simplemente esperar a que pase algo o a que salten y terminen el trabajo? Respondió Chip. Dame sabía que tenía razón, así que levantó los pies y comenzó a seguirlo. Entonces, ¿a dónde vamos? Preguntó Dame. ¿A dónde planeas llevarme? Te lo dije cuando nos conocimos, ¿no? Respondió Chip. Nos dirigimos a la sociedad Bonum para convertirte en uno de nosotros. Dame siguió a Chip a donde quiera que lo llevarán. Por un lado, ni siquiera sabía a dónde lo llevaba la niebla. Había estado allí abajo con el mago oscuro, y ni siquiera el mago oscuro estaba seguro de la extraña niebla del lugar. Por sí solo, no tendría idea de a dónde ir, ya que ni siquiera podía ver el acantilado de dónde había venido. Incluso si llegaba al acantilado, tendría que ingresar a la academia una vez más e intentar sobrevivir de alguna manera. Aunque podía caminar, Dame sentía que pasaría un tiempo antes de que pudiera pelear. El hecho de que pudiera pelear no era garantía de que ganara. No tengo intención de unirme a esta sociedad Bonum. Quiero aumentar lo que tengo con el mago oscuro. Ni siquiera sé cuál es el objetivo de este grupo, pero necesito usarlos para sobrevivir. Tampoco es como si pudiera regresar a la facción demoníaca. Continuaron caminando durante unos treinta minutos y Dame intentaba seguir los movimientos de Chip. De vez en cuando, Chip se quedaba quieto y miraba a izquierda y derecha. No estaba claro si Chip realmente sabía cómo atravesar la niebla o no, pero logró encontrarlo. Amir, dijiste que formaba parte de tu sociedad, ¿verdad? Preguntó Dame. Así que no está trabajando con Murkel y ayudará a los niños. La verdad es que depende respondió Chip mientras giraba bruscamente a la derecha a través de la niebla. Amir es una persona que se centra en la tarea de la sociedad Bonum. Por ser quien es, es bastante dedicado. Si cree que pueden ayudar, los protegerá. Si quieres una respuesta sobre cómo les va, puedo darte una actualización pronto. En ese momento, Chip dio dos pasos más y se oyó un ruido metálico eco bajo sus pies. Se detuvo y golpeó el suelo con el pie, haciendo el mismo ruido que antes. Al agacharse, jugueteó con algunas cosas mientras quitaba la tierra y luego, al abrir la gran trampilla de forma cuadrada, se reveló una escalera que parecía ir profundamente en el suelo, muy profundo, hasta el punto donde no se podía ver el fondo. No tengas miedo, solo tenemos que seguir bajando y estarás bien, dijo Chip. No me da miedo esto. ¿Sabes a qué clan pertenecía? Preguntó Dame. El clan de Nunca Caída era mucho más aterrador que esto. Parecía como si hubieran estado bajando por la larga escalera durante tanto tiempo como habían estado moviéndose a través de la niebla. Lo que Dame notaba era que, durante todo ese tiempo, los vendajes seguían curándolo. Podía sentir que su cuerpo se relajaba y que tal vez estaría en mejores condiciones más rápido de lo que pensaba. Pues me que making change plans es legal. After going down for a uile, sounds called the art from underneat, the sounds of people, metal clanging, and more. Eventuali, the two of them reached the floor and down a cold sea that they were in a large lit up tunnel. The tunnel itself cemented to be carved out of metal. When looking behind, the tunnel went on for third and a cold sea. Tere was known, and then on the other side, Tere was a big round object made de metal, which was where all the noise was coming from. Chip went out in front, and with buttons on a round object, he started to twist it several times one way, and several times another. Scraging sounds were hard, and it didn't look like an easy task. I wish you called it, but you don't really know the pattern yet, Chip said as a continuo to struggle. Will it chip continuo to twist the round object, dame cuenta todo el arger piez de metal that appeared to be some type of door. Ecno que dis hana gainst it. This is amazing, it seems incredibly thick, and not sure that even it could break through this is vitrieto, dame comented. How did you come up with such material in the first place to build someting like this? This place didn't just have built over need. It took a lot of work and from a lot of people, and I'm glad you said you couldn't break through this. That means it's doing its job. Since this is the signet to keep people like you out. A low click was hard and stay am excited out from the side of the giant metallic round door. It put it itself forward and started to open in war, allowing the two of them to enter. When the door opened, chip stepped forward and dame follow it. If the click had entered a completely different world, and it was starting to understand that the was a lot about pagna had no idea about better. In this case was our new place. Just like the tunnels, the rest of the structure past the door was made of a same type of material, but it had open it up into a large space. A space that was the size of a smile tone on the land above. As if I saw it chip around, dame was looking at hundreds of people moving around, adding from one area to the next. Just from listening in, a cold day that there were those making reports. Some were adding to a content to a food. Will it observe groups of people getting a breakdown of what was to be done next? If the click was inside a large clan, but the clan that was the size of a village with a version extremely focused. The larger round met a jet door was our closing behind the team and selling them, and that was when the make new world were part of this place, at least for a little will it? It's impressive, right? Ever you know what comes here for the first time as the same feeling as you, don't worry, chipsite. You have a rolling this as well and some very important to go. Mientras recorría el lugar, dame siguió observando a los demás. Algunos parecían guerreros pagna, otros parecían ciudadanos normales y también había una gran variedad de personas de distintas edades. Atravesando una serie de túneles y puertas, llegaron a un lugar lleno de guerreros pagna. Dame podía sentir su poderoso Kiei, cuando miró hacia adelante, supo por qué. Explora nuevas novelas en N5 Belby 5. Com en lo profundo de la tierra, en un lugar así, había un portal justo frente a sus ojos. ¿Cómo es posible que exista todo esto debajo de la academia? ¿Ha estado aquí todo el tiempo? Preguntó dame. Hace mucho tiempo que está aquí respondió Chip. ¿Quién crees que creó la niebla en primer lugar? Hace que sea más difícil ver las cosas. Chip avanzó y le hizo un gesto a Dame para que lo siguiera mientras ambos se acercaban para mirar el portal. Hay muchas cosas que debes aprender sobre la sociedad Bondum, muchas cosas que debemos contarte, todo esto es a pedido de Amir. Él aceptó ser tu mentor, lo cual es una gran suerte, honestamente. En cuanto a tu primera tarea Chip se dio la vuelta y se movió rápidamente, y con ambas manos empujó a Dame. El empujón inesperado lo movió y cayó a través del portal. Tu primera tarea es regresar con vida. Después de empujar con éxito a Dame hacia el portal, Chip se cruzó de brazos y miró el portal con una sonrisa en el rostro. Algunos de los demás en la habitación no pudieron evitar mirarse entre sí. ¿Cómo puede alguien tener esa mirada en su rostro después de enviar a alguien a ese lugar? Susurró uno de los guardias. Chip ni siquiera se molestó en explicarme nada. Parece que ese tipo acaba de llegar aquí. ¿Estará bien? Debería estar bien. Tenía un ki fuerte para su edad, pero nunca se sabe qué va a pasar en ese lugar. Después de esperar un buen rato, Chip se dirigió al borde de la habitación y se relajó en una silla. De vez en cuando, salía de la habitación y regresaba con algunos bocadillos e incluso un libro. Leía el libro y miraba hacia el portal de vez en cuando. Eso fue hasta que entró un hombre de cabello gris y complexión fuerte. Chip, te he estado buscando por todas partes. ¿Sigues aquí? Fanum, ¿sabes por qué estoy aquí? Necesito estar listo para cuando salga el nuevo, y como puedes suponer, todavía no ha salido respondió Chip. Los ojos de Fanum se abrieron cuando escuchó la noticia. ¿Todavía no ha salido? ¿Eso no significa que probablemente esté muerto? Por el informe leí que estaba en muy malas condiciones. No lo dejaste descansar antes de arrojarlo allí. Sabes que eso no cambiará nada. Ese lugar es diferente a otras dimensiones, así que no importará, dijo Chip. Solo necesito estar listo. Cuando salga, puedo curarlo de nuevo, no hay problema. Fanum comenzó a sacudir la cabeza y dejó escapar un suspiro. Supongo que si a mí es quien te da órdenes, no puedo quejarme. Las cosas siempre parecen funcionar cuando se trata de él. De cualquier manera, te necesito ahora mismo. Uno de los nuestros está gravemente herido. Si alguien pasa, uno de los guardias vendrá y los llamará. Estaremos en la sección oeste, dijo Fanum a los guardias. Después de que pasó algún tiempo, Chip finalmente regresó. ¿No ha habido ninguna reacción del portal? Preguntó Chip. Ninguno, señor. Creo que este es el tiempo más largo que alguien ha pasado en esa dimensión. Eso si todavía está vivo, respondió el guardia. No me mires así, dijo Chip, volviendo a su asiento. No es mi culpa si no pudo hacerlo. Simplemente significa que no estaba destinado a hacerlo. Justo cuando Chip se sentó, la extraña sustancia brillante del portal comenzó a ondular, y a través de ella apareció una mano cubierta de sangre. Se podían ver cortes y heridas gruesas, carne desgarrada hasta el punto en que el hueso estaba a la vista. Inmediatamente después de la mano, apareció el resto del cuerpo, que se encontraba en el mismo estado lamentable. El cuerpo estaba lleno de cortes profundos y sangre. Era una sorpresa que una persona así se moviera. Sin embargo, lo más extraño era la sustancia negra que palpitaba adherida a la mitad del cuerpo, el cuerpo de Dame. Se movía, se agitaba, sin forma ni estructura, pero parecía estar viva. No pasó mucho tiempo hasta que Dame se desplomó por completo en el suelo. Inmediatamente, Chip saltó de su asiento y recogió las vendas del suelo. Su rostro comenzó a transformarse mientras gritaba a los guardias. Traed a los demás. Este es uno de los peores casos que he visto. Rápido. Gritó Chip. Inmediatamente se puso a trabajar envolviendo las vendas alrededor de cada corte que podía ver en el cuerpo de Dame, y poco después, un grupo de personas entró. Cuando vieron el cuerpo frente a ellos, junto con la extraña sustancia negra, se detuvieron a observar la situación, olvidándose de lo que debían hacer. ¿Vas a quedarte mirándolo boquiabierto todo el día o vas a apresurarte? Tendremos que comenzar el procedimiento ahora mismo y aquí mismo. No creo que sobreviva si tratamos de trasladarlo a la sala médica. Si muere, tendremos un gran problema en nuestras manos. El grupo de personas se puso rápidamente a trabajar, atendiendo a la dama herida. El estado en el que se encuentra, ¿se habrá topado con un jefe dimensional allí? Nunca había visto una cantidad tan grande de esa sustancia negra. Es lo único que lo explicaría. Podremos preguntarle sobre esto cuando viva y sobreviva. Gritó Chip. El acontecimiento de ese día fue muy importante para la sociedad Bonum. La noticia se difundió rápidamente entre todos sus miembros y se desató un gran entusiasmo. Dame había logrado salir adelante sin problemas, y con lo que le había sucedido, no tuvo más opción que quedarse en la sociedad Bonum, ya que se había enterado de su nuevo cuerpo. Los cambios que se producirían y cómo controlarse. Se adentró más en la sociedad Bonum y se enteró de que Chip formaba parte de un equipo médico especializado. En cuanto a sus vendajes especiales, estaban cubiertos con su saliva, que tenía un factor curativo debido a su forma híbrida. Pero la mayor parte de su tiempo lo pasó con Fanum aprendiendo a controlar su propia forma híbrida. Se perdió mucho de lo que le había sucedido a Dame en ese portal. Cómo era la dimensión, con qué bestia se había topado y qué le había sucedido. Todo lo que sabía ahora era que era como los demás miembros principales de la sociedad Bonum. Un híbrido, y que estaba aprendiendo a controlarse. No todos los miembros de la sociedad Bonum eran híbridos, pero era la ventaja que tenían sobre el mundo. Sin embargo, a pesar de todo el tiempo que Dame había pasado allí, todavía no tenía idea de cuál era el objetivo de la sociedad Bonum, o qué estaban tratando de hacer, hasta que llegó un visitante en particular. Ese día, la cantina estaba bastante vacía y Dame disfrutaba de una comida solo. Estaba distante de los demás. Estaba en su naturaleza no confiar en la gente, ni siquiera en su propio clan. Se sentía aún más así en un lugar que lo había convertido en esto. Descubre nuevos capítulos en N05, E, L, V5. Com, al pasar, alguien se sentó justo frente a él. Sabía que sobrevivirías y que lograrías grandes cosas. Parece que todo te está yendo bien, dijo Amir con una sonrisa. Inmediatamente, una pregunta se le ocurrió a Dame. No era la sorpresa de ver a Amir, sino otra cosa que quería que le respondieran. ¿Cómo están los demás? Preguntó Dame. Eres una mejor persona de lo que pensaba. Están bien, puedes calmar tus preocupaciones, al menos por ahora, dijo Amir. Esto no durará para siempre. Supongo que, en el mejor de los casos, durará hasta el torneo de artes marciales. Después de eso, sus vidas estarán prácticamente acabadas a menos que podamos hacer algo al respecto. He oído que su entrenamiento ha ido bien. Tenemos que ponerlo a prueba. Vamos a visitar al clan Colmillo Divisorio, y tú serás quien elimine a su jefe de clan. Las palabras y la información que se le arrojaba a Dame eran en parte demasiadas. El clan Colmillo Divisorio era un clan fuerte en la facción demoníaca, y superar al jefe del clan, eso era absurdo. Es parte de tu entrenamiento y, en el camino, te contaré todo sobre la sociedad Bonum. Después de aprender todo lo que sabía, Dame tomó una decisión. Ayudaría a Amir y a la sociedad Bonum por ahora. Había demasiadas razones para trabajar para ellos. Sin embargo, no estaba tan seguro de su objetivo. Todo el asunto sonaba demasiado increíble para que Dame lo comprendiera o entendiera por completo. Había visto e incluso experimentado algunas cosas locas mientras formaba parte de la sociedad Bonum, pero eso no era suficiente para que se uniera a ella. Sin embargo, ayudar a los demás en el torneo era algo que Dame quería hacer, por lo que había venido como se le pidió. Entre la multitud, había más miembros de la sociedad Bonum. El plan tenía pasos a seguir, y Amir y Dame estaban a cargo. Sin embargo, con la forma en que se desarrollaron las cosas en ese momento, solo estaban ellos dos de la sociedad Bonum. Amir no parecía desconcertado y Dame solo tenía que seguir el ejemplo de lo que hacía el otro. Sin embargo, al ver cómo estaba el mago oscuro aquí, Dame se sintió un poco más confiada en la situación. Somos solo nosotros dos, así que las cosas son diferentes. Puedes lograr algo aquí, pero no puedes hacerlo solo. Convocaste a la grulla Carmesí porque necesitabas su ayuda, y yo te daré un poco más de ayuda de la que necesitabas. Dame echó un vistazo a Mantis, que estaba en el suelo. Alguien que había pasado por lo mismo que él recientemente. Era parte de su misión tener otro híbrido directamente en el evento. El objetivo en primer lugar nunca fue la facción oscura. Fue la facción de la luz, pero no importaba. En este momento, él estaba allí para proteger a Raze. Descubre nuevos capítulos en N05, E, L, B5. Com de la boca de Dame salió una sustancia dura y blanca parecida a un hilo que envolvió la pierna de Murkel. Murkel intentó avanzar, pero el poder físico de Dame era mucho mayor de lo que pensaba. Dame siguió adelante y agarró parte de la sustancia que salía de su boca y luego tiró de ella con fuerza. Al hacerlo, Murkel se levantó del suelo. Dame comenzó a balancear la sustancia en el aire y fue a golpear a Murkel contra el suelo. Justo antes de que Murkel tocara el suelo, con su ki afilado alrededor de su mano, cortó la sustancia justo antes de tocar el suelo y se dio la vuelta. —Todos ustedes son solo un montón de monstruos —dijo Murkel. El mundo de Pagna está acabado si hay personas mezcladas con la sangre de las bestias que puedan vagar por el mundo. A juzgar por las cosas que has hecho, yo diría que eres mucho más monstruo —dijo Alba, golpeándolo varias veces. Murkel esquivó los golpes y trató de contraatacar, pero antes de que su puño impactara, la extraña sustancia blanca salió disparada de la boca de Dame y se envolvió nuevamente alrededor de sus brazos. Dame la sacó y cortó su propia sustancia de su boca, arrojándola al suelo. Se pegó como pegamento, manteniendo a Murkel en su lugar. —Todavía tengo otra mano —afirmó Murkel. Sin embargo, tendría que usar esa mano rápidamente, ya que Amir estaba a su derecha, listo para cortarlo desde arriba. Como este golpe parecía inevitable esta vez, Murkel no tuvo más opción que levantar la mano y agarrar la mano del hacha de la bestia que venía cortando. Sus rodillas se doblaron y la fuerza fue enorme incluso para Murkel. El suelo bajo sus pies se estaba rompiendo por el gran peso del ataque. Sin embargo, había sujetado perfectamente el hacha y había evitado que le cortara alguna parte de la mano. Ciertamente están haciendo honor a su nombre, tres poderosos guerreros de etapa intermedia, e incluso soy un híbrido, pero aún no podemos vencerlos. Como ambas manos de Murkel estaban atadas y podía ver a Alba preparándose para otro golpe, extendió su pierna y lanzó una patada, no para golpear a nadie, sino que el impulso hizo girar su cuerpo y una ola de kilo rozó, golpeando a los demás y empujándolos hacia atrás. Por un momento, tanto Alba como Amir sintieron que sus cuerpos eran golpeados por el ki oscuro y sintieron que todo su cuerpo se volvía pesado. Era un problema importante en la pelea hasta el momento. Era difícil enfrentarse de cerca a alguien que era más fuerte en combate, más rápido, tenía mejores técnicas y cuyo ki afectaba los sentimientos de los demás. Así que lo único que les quedaba eran los ataques desde lejos. Fue entonces cuando Murkel atacó y se dirigió directamente hacia Alba. Si no puedo conseguir lo que quiero, entonces necesito deshacerme de los molestos, uno por uno, y comenzaré con los más débiles primero. Murkel aceleró y su puño estaba listo para estrellarse contra Alba. Sin embargo, justo antes de alcanzarla, Amir bajó desde arriba y bajó la pierna para recibir el puño de Murkel. Murkel se echó hacia atrás, permitiendo que el pie cayera, sin alcanzarlo, y lo agarró. Luego, con el otro puño, golpeó a Amir en la cara. El rostro desfigurado, luciendo ligeramente deformado debido al fuerte ki oscuro que se utilizó, y el cuerpo de Amir se estrelló contra el suelo. No fuiste el único que me estuvo observando todo este tiempo. Te estaba apuntando desde el principio. De los tres que están aquí, he determinado que eres el más problemático. Mi mano derecha que me traicionaste, ahora experimentarás la muerte que estabas cortejando dijo Murkel, levantando el pie. En el suelo, Murkel pudo ver una sonrisa en el rostro de Amir. Había resultado gravemente herido por el único puñetazo. Incluso con el factor de curación rápida, con un ataque tan cercano, sería el fin de su vida. No había nada por lo que sonreír. Déjame decirte algo, estás muy equivocado en algo. No soy yo por quien más debes preocuparte, ese de la facción demoníaca lo es, dijo Amir. Una sombra se podía ver en el rabillo del ojo de Murkel, podía ver algo acercándose a él por detrás, y según la sombra no parecía exactamente humano.